De mañana Y a la gente que nos sigue a través de nuestro portal Telenor.com y de nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y Youtube Así es, y por supuesto Como cada día un programa cargado de contenido Información e entrevista Estará con nosotros Nos dan la información por acá El video que se hizo viral En el fin de semana y en el día de ayer De El joven Jonathan Suárez Estará con nosotros en una entrevista Dando detalles sobre esta situación Tan pecaminosa También estaremos tratando temas Como el alza y la especulación Que se ha dado con los productos Más utilizados a propósito de la prevención Del coronavirus, los temas Que le traemos acá, los comentarios Y demás, así que ustedes Permanezcan con nosotros porque tenemos Muchas cosas para cada uno Carolina, también decir que la OEA Firmó el acuerdo ya con la Junta Central Electoral Y de eso estaremos comentando más adelante Así como también de una serie de encuestas Que salieron ayer Salió la encuesta Mark Penn Y salió la encuesta Greenberg Greenberg Ajá Que da unos datos bastante interesantes Que en el día de hoy necesariamente Estamos obligados a comentar y a compartir con todos ustedes Muy bien, en este momento nosotros tenemos Las efemérides Las efemérides, así es Muchas cosas interesantes Un día como hoy sucedieron Y es que en el 1845 El gobierno del general Pedro Santana Ordena la deportación De Doña Manuela Díez Madre de Juan Pablo Duarte Y le envía Vamos a ver Y le envía un pasaporte Que la obliga a salir del país A la mayor brevedad posible Junto al resto de su familia Oyeron, dominicanos Un día como hoy esto hizo Pedro Santana También decir Que en el 1878 El general Cesareo Guillermo Entra a la capital E instala un gobierno provisional Tras la huida al extranjero El día anterior Del presidente Buenaventura Parte de nuestra historia En 1943 El profesor Juan Bosch Obtiene el premio extraordinario Atuey Otorgado por la sociedad colombista Panamericana en La Habana Con motivo del primer centenario De la independencia dominicana Y escuchen esto En 1970 En 1970 El presidente Joaquín Balaguer Es repostulado a la presidencia de la república Por el partido reformista Y el movimiento nacional de la juventud Para las elecciones del 16 de mayo de ese año Estos fueron algunos de los acontecimientos Que en diferentes años acontecieron Pero un día Un día como hoy Así es Vamos nosotros en este momento A propósito de esta lluvia Que está Escuchar que nos tiene Fulvio Oreña Y el clima Que tenemos para el día de hoy Fulvio, ¿qué frío es este? Ay, sí Uno se levanta en la madrugada Y los que tenemos la mala costumbre De levantarnos descalzos Óyeme, pero el piso está totalmente frío No es recomendable No es recomendable Pero hay gente que tenemos esa mala costumbre Que tenemos que controlar Mira, sí, pero mucho frío Yo me sorprendí Primero darle el saludo A todos nuestros amigos Que siempre nos ven Y darle las gracias a Telenor Que nos permite A través del Canal 10 Llegar hasta ellos Un abrazo grande Desde aquí, desde mañana Y también a los amigos y amigas Que están fuera de su terruño querido En otras latitudes El globo terráqueo Añorando su tierra Un abrazo grande Desde aquí, desde mañana Bien De acuerdo a la Oficina Nacional De Meteorología, UNAMED Hoy van a continuar Las condiciones muy similares A como estaban ayer Por la incidencia De aguaceros débiles a moderados A veces con ráfagas de viento Y tronadas y relámpagos Esto se debe A la incidencia del sistema frontal Aunque ya está sobre Puerto Rico Pero los vientos alicios Están arrastrando campos de humedad Que está provocando esta lluvia En todo lo que es La zona norte De nuestra geografía Es por eso que Meteorología da alerta Para Samaná Contra inundaciones urbanas Inundaciones de ríos Desbordamiento Cañadas Riachuelos Y también deslizamiento De tierra Alerta para Samaná María Trinidad Sánchez Monseñor Noel Sánchez Ramírez Duarte La Vega Hermana Mirabal Santiago Y las condiciones marítimas También la provincia de Duarte Las condiciones marítimas Estarán peligrosas Oleaje peligroso En toda la costa norte Por lo que se recomienda A las pequeñas frágiles Embarcaciones A mantenerse en puerto Y no aventurarse Mar adentro En esta mañana Amanecemos aquí En la región nordeste En la capital San Francisco de Macorís Con lluvias Y toda la noche Pasó lloviendo también Temperatura 21 grados La máxima se va a sentir A 26 grados Las posibilidades de lluvia Durante todo el día de hoy Serán de un 60% En la mayoría del horario El sol inicia a verse A dejarse ver por nosotros Aquí en esta latitud A las 6 y 58 Y se oculta A las 6 y 47 Para hoy Lluvia por la incidencia Del sistema frontal Y los vientos alicio Que están arrastrando humedad Estas son las condiciones Bueno, entonces Hay que salir con el paraguas Con la sombrilla Hay que tenerlo Bueno, muchísimas gracias Fulvio En este momento Se integra el panel Amado José Rosa Buenos días Amado Y buenos días Carolina Buenos días Buenos días Ya en la antigua Buenos días Hermano, buen día Y a ustedes amigos Buenos días Pero déjate el sombrero Que te queda bonito ¿Me quedo con él? Sí ¿Tú hubo que venir a comer? Está lloviendo Este es semidecapotable Tú sabes Hay que cuidarlo Bueno Es una pertinidad llovizna Desde esta madrugada Tengo temprano en la madrugada Y todavía se mantiene De hecho Ahora subió un poco de intensidad Cuando llegué al canal Y la verdad que El clima Se ha creado Que he estado creando Situaciones difíciles Ahora Sí Bueno señores Vámonos inmediatamente A este tema Que tenemos acá Escasez Y altos precios En productos señalados Como aliados En prevención De coronavirus A raíz del primer caso Confirmado De coronavirus En el país Ciudadanos Con el objetivo De prevenir Posibles contagios Se dirigieron A las farmacias Para adquirir Productos Que se han señalado Como adecuados Para la prevención Del referido virus Que ha sido calificado Como altamente Contagioso Entre estos productos Podemos citar El alcohol Manitas limpias Y las mascarillas faciales Hemos recibido denuncia De escasez De los productos Previamente mencionados Incluso Según informaciones Extraoficiales Donde los hay Han tenido Un aumento Desproporcionado Aunque entendemos La relación Entre demanda Y precio Es inevitable Preguntarnos Salud pública Está supliendo Hospitales Y promesa Cal Conocida Como las Boticas Populares Se Se están Aprovechando Del pánico Los farmacéuticos Está vigilante Pro consumidor De esta Realidad Yo le puedo Confirmar Que ayer El viernes El viernes Estuvimos Haciendo gestiones En mi oficina Para comprar Las cajas De mascarilla Y en menos De 15 minutos Subió del 500 A 700 pesos En una farmacia Que tengo ubicada O sea Eso Se llama especulación Y aquí no hay Un problema De oferta y demanda A ti está bueno Que te pase Porque si hubiese Llamado a la farmacia San Miguel Ahí no te van a especular Con los precios Mala Y la información Te doy Todas las razones Tenemos la información Más adelante Le estaremos confirmando Que llegarán Las mascarillas Atención a toda la gente Las mascarillas N95 Que son las más recomendadas En la farmacia San Miguel Pues ya van a estar Y estarán buscando Dar el mejor precio Para no especular Y entrar en esto Esas son las Mercedes Ben De las mascarillas ¿Cómo? Señor Miguel Miguel de la Cruz Que es un hombre Honesto Y que no va a estar jugando Con la salud De la gente Bien Saludamos a Francis Rodríguez Que está con nosotros Buenos días Buenos días Tengo que decir la verdad Cualquiera Si no hace más nada Que con vender La precio justo Claro Gracias padre Por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver En él Y que nos dé inteligencia Para entender estas cosas Saludo al equipo Y a tanta gente Que nos ve Y nos muestra Su cariño Y afecto Por el programa Mire Este es el momento En que las autoridades Deben estar vigilando Esto no puede ocurrir Cuando estamos hablando De una enfermedad De un virus contagioso Que se va a convertir En pandemia Si es que ya no lo es Es una pandemia Entonces En definitiva Yo pienso que las autoridades En este momento Es que tienen que estar vigilando Porque no es Desde el punto de vista De la ley De la oferta Y la demanda Cuando hay mucha demanda El precio aumenta Pero eso se debe A un manejo del mercado Ok Entonces En definitiva Aquí lo que hay Es una realidad Y esa realidad Implica Que las autoridades Vigilen Para que comerciantes Inescrupulosos No se beneficien De los precios De la situación Porque esto es un beneficio No es una demanda Es una demanda Inducida Producto de una situación De salud Y esa demanda La demanda que yo hablo Que es la ley del mercado Es la demanda normal Que se da En el mundo comercial Ahí entra Pro consumidor Que debe de entrar también Pero muy rígido Porque esto se trata De asunto de salud Se trata de asunto de vida Se trata de proteger A la población dominicana Y anoche Yo estaba Conversando con mi hijo Acerca de este tema Tan importante Del coronavirus Por el asunto este De la vida ¿Verdad? Y hablábamos De lo mismo Que estábamos Tratando aquí De su letalidad Que es baja Pero que resulta Con República Dominicana Que fue un tópico Que no tocamos Podemos hablar Que se infecta fácilmente Y si tenemos 10 millones de personas Un millón de personas Que se infecten Van a requerir De internamiento El 20% Eso es El modelo Que hay a nivel Del mundo En lo que ha pasado 200 mil Eso implicaría Un colapso total Del sistema De salud En la disponibilidad De camas Ahora ¿Cuántos ventiladores Hay? ¿Cuántos respiradores Artificiales Tenemos en República Dominicana? Y si nos vamos Más bajo 100 mil que sean También va a provocar Un problema serio Porque Decía el director Aquí de salud Que en la región No tenemos Que hay que llevarlo A Santo Domingo Que hay en el este Hay en el sur Pero aquí en la región No tenemos Pero en Santo Domingo Y en los lugares Donde tenemos Lo que tenemos Son habitaciones Lugares específicos No hospitales Completos Como sucedió En China Como sucedió En Corea Como está sucediendo En Italia Que hay hospitales Completos Para eso Nosotros no lo tenemos Entonces Ya de por sí Nuestro sistema De disponibilidad De camas Está lleno Sin Sin Lo que es La presencia De esto Entonces Ahí está La gran importancia De las autoridades Dominicanas Tomar Todas las precauciones Necesarias Sobre este Gran problema Y evitar Mayores consecuencias Especialmente Con esto tan sencillo Como la alteración De los precios Así es Así es Yo creo que Tienen razón Cuando se Plantea El cuidado Del Estado O la regulación Del Estado Con respecto Al Control del precio Sobre todo De los Insumos Médicos De hecho Aquí Si se fijan Se han Diversificado Las estrategias De las farmacéuticas O de las farmacias Que son las que venden Los productos De las farmacéuticas Y eso Te dice a ti Que han estado Brillando En un mercado Abierto De competencia Donde hay Red de farmacias Incluso Esas farmacias No venden O tienen Una forma De vender Producto Que en alguna Tú la consigues Un mismo producto La consigue Individual Y en esas farmacias Que son una red Solo te venden Las cajas Te impulsan O te empujan A comprar Las cajas Es decir Que viene Arrastrando El país Una serie De debilidades Sobre lo que debe ser En cierta forma El control Del precio Y de la oferta En los mercados Farmacéuticos En la República Dominicana Jugar con la vida Es peligroso Y es lo más lamentable Cuando tú tienes Un estado Que ha liberado Un mercado Que debiera estar Más regulado Primero por las drogas Segundo Por el uso ¿Verdad? Porque incluso Nosotros aquí Tenemos la facilidad Que no la tienen En Estados Unidos De irte a medicar Tú mismo Compra una Una receta Que te dieron Un amigo Que le fue efectiva En Estados Unidos Tú no puedes hacer eso Tú tienes que ir Con una indicación Del médico De ciertos productos O sea que En Estados Unidos Tú no puedes ir Y que Dame una pastilla Para los dos de cabeza Bueno Hay De esas que son genéricas Hay así Cuando es un tema Puntual Pero Tú tienes que estar Pendiente De que cuando Tú tienes Una afección Gripal Lo que sea Tú no te puedes Hacer una receta Con la fórmula Que hace aquí Cómprate un algo Un té Que se yo Que Un sinutá Y Bebe la pastilla Eso tú no lo puedes hacer Tú tienes que ir Con una medicación Mira Quiero El sinutá Lo sacaron del mercado Hace poco tiempo Pero hacía tiempo Que ya no lo vendían Por problemas De efectos Mira Mira en este sentido Otro Del mensaje Que debemos De enviar Con esta especulación De precios Con el hecho De aprovecharse De una demanda En un momento Determinado De un producto Que está necesitando La gente Y que quiere De alguna forma Para salvaguardar Y estar precavido Con una situación De salud Que tenemos A nivel mundial Y que nuestro país No se escapa De esto No es posible Que las farmacias Los laboratorios Si de alguna forma Estén Motivando O que estén Dando los precios Más elevados A las propias farmacéuticas Porque habría que ver Aunque ya hay En stop Ya hay en almacén Las que están Que como el caso De ustedes Que a la hora llaman Y ya estaban A un precio Más elevado O sea A ver qué está pasando En esta cadena De distribución De productos Que lo que da Como resultado Es el precio final Entonces A la gente Que se empodere Nosotros te decíamos Y le decíamos Amado Cuando daba esto Que le pasó O sea 500 pesos Y luego llama A la caja 700 Vamos a denunciar Así como lo hemos Hecho En otros casos Y en estos momentos Donde entendemos Que tenemos Un país empoderado Vamos a hacerlo En todos los sentidos Vamos a llamar A Proconsumidor Y de hecho Podríamos A producción A la gente De Proconsumidor Entrevistarlo Que van a esperar Que los precios Se eleven Que haya un nivel De ganancia Que no corresponde Con la que se supone De ser Para entonces Salir a los medios A decir Que estamos Investigando No No vamos a esperar Que las cosas De alguna forma Se salgan de control Y a la gente Que denuncia esto A las farmacias O a quienes Estén aprovechando De esta demanda De utensilios O de productos Básicos Y necesarios Que de alguna forma Necesitamos tener En nuestro hogar Indudablemente Que lo que ha sucedido A partir del domingo Hacia acá Que fue cuando Se dio a conocer La información De la entrada Del coronavirus Un caso importado De este italiano El país Entró en pánico Una parte La gente Desesperada Ya yo veo Muchísima gente En la calle Con la Con la mascarilla Incluyendo niños Los padres Protegiendo a los niños Para evitar El contagio Según La percepción Nuestra Ahora bien Ayer nosotros Nos enteramos De que El galón De alcohol También Estaba más o menos A 300 pesos Oigan esto señor Y que Varios minutos después Se estaba haciendo Una cotización Llamaban a cotizar En una farmacia A 300 pesos Supuestamente el galón Y luego llamaban Y entonces estaba a 600 ¿Cómo? O sea De alcohol En cuestión De minutos Pero tenemos Alcohol etílico Mucho aquí En la fábrica De cacao Es la información Que yo tengo De gente Que estaba cotizando Y ojalá E incluso Cedo los esfuerzos Que hizo la productora Del programa Giovanni Cordero Para contactar A las personas Que están dirigiendo La asociación De farmacéuticos Incluso está el señor Ahí Miguel de la Cruz Para que dieran Respuesta a esto Pero no solamente eso Yo quisiera preguntarle A nuestros amigos De Proconsumidor Aquí en la región Alberto Jiménez Mi amigo Alberto Jiménez Aquí hay Sí, Alberto Jiménez ¿Cuál es su función Alberto? O sea ¿Su función cuál es? Yo estoy llamando Desde ayer Porque yo quisiera saber Si a usted le están pagando Solamente para ir A ocupar un espacio En una En una oficina Ojo Yo no lo estoy acusando De que sea botella O no lo sea Lo que yo le estoy preguntando A usted Como encargado ahora De Proconsumidores ¿Cuál es su función? Y yo quisiera Que usted venga A este programa Y responda A esa pregunta Que yo le estoy haciendo Porque es un acto De irresponsabilidad Que ustedes Estén en los cargos Y que no cumplan Con las funciones Para las cuales Han sido asignados El pueblo Hay que defenderlo Al consumidor Hay que defenderlo Hay que ver Si Proconsumidor A nivel local Ha hecho algún tipo De gestión ¿Y dónde está el llamado? Supone que ellos Deben estar haciendo Un llamado ahora mismo A la farmacia Y a los comercios Y además Hay una línea Institucional Hay una línea A nivel nacional Que entiendo Que todo lo que se hace En las diferentes dependencias De una institución De un ministerio Va desde la cabeza Y va bajando de nivel O sea Hay una jerarquía Que me imagino yo Que tal vez ellos No pueden estar tomando Acciones así por así No, pero ese tipo de acciones Son las normales Sin necesidad De una orden Lo que debemos preguntarnos ¿Habrá hecho algo Ya a este nivel Proconsumidor Representado aquí Por Alberto Jiménez Eso habría que investigar Y es importante también Decir Carolina Que si una persona Responsable Por ejemplo Sabe lo que tiene que hacer Y del ministerio De arriba le dicen que no ¿Qué es lo que tiene que hacer? Renunciar y denunciarlo Así es Así que hacen La gente responsable Bueno, yo renuncio Porque si no me van a permitir Cumplir con lo que yo estoy Nombrado aquí Entonces renuncio Me voy y denuncio Lo que está pasando Sí Bueno, así es Ese es el tema Y la realidad Con estos productos Que se están Escaseando Y que están Elevando sus precios Muy bien Vamos a ver ¿Qué nos dice la gente? Vamos a estar en sintonía Y iniciamos con A Huilda En relación a la pregunta Del día Que es La siguiente Sí, bueno La pregunta que tenemos Como pregunta del día ¿Considera usted Que el primer caso positivo De coronavirus en el país Es una distracción Para olvidar el tema De las elecciones fallidas De la República Dominicana? Dice Huilda No, jamás No podemos ponernos loco Por la política Es un asunto a nivel mundial El virus Ese Dice ella Dice Yasmín Que excelente Como que está de acuerdo Que sea así La pregunta del día Dice Robinson Que sí Que entiende Que es para distraer Dice Luis Miguel Ventura Que sí Que es para distraer Yasmerlin de la Joya Borró el mensaje Yasmerlin Escríbenos Para leerte Y saber que opinas Nos mandaste este link Fulvio Sí Sobre la pesca de langosta Y el cangrejo Está prohibido La pesca de langosta Lo puede abrir La pesca de langosta Y cangrejo Para Se inicia este mes de marzo Hasta junio También El consumir El pez cotorra Que tanto nos gusta El pez loro Hay gente que no se le puede dar Ese pescado Porque habla mucho Habla mucho Este pez El pez loro Es el pez Que limpia los arrecifes Limpia los corales Y también produce Las arenas blancas Y está protegido Está prohibido Igual que El tiburón Es decir Que ahí Están vedados La langosta Y el cangrejo Ahora Están en su etapa Reproductiva De alta intensidad Por eso se le llama A protegerlo No consumirlo Para que haya Muchos ¿Verdad? Y luego que pase la temporada Pues podamos disfrutar Atención pescadores Y restaurantes El Sataveras Desde las Guaranas Y a los consumidores Que pese a todas las consecuencias Piden el producto Sí Y hay quienes Quieren vendérselo Así es Muy buena El Sataveras El Sataveras Desde las Guaranas Dice lo siguiente En relación a la pregunta del día Buen día No El coronavirus Es una realidad Está aquí en el país Dice Elsa Nos escribe Tony Reyes Nos manda esta foto Sobre los diferentes Virus y enfermedades Que Dice lo siguiente O sea Como que no te haga Pandir el pánico El tema del coronavirus Porque han habido Otras peores Y habrá aún más Y manda O sea La letalidad De alguna de las enfermedades Que conocemos A nivel mundial Como la rabia El ébola La gripe aviaria Y ahí están los porcentajes La leptopirosis El Sare Un 10% La influenza El dengue La fiebre amarilla El cólera Y el coronavirus Que la mortalidad Es un 2% Un 1.9 Dice acá Ese es más o menos El dato De mortalidad Sobre el coronavirus La preocupación Es la propagación Tan acelerada Del mismo Dice Tony Es más Alarma Por falta De conocimientos Muchas gracias Tony Amado Esta información Sobre la encuesta Mire Hablan Ok Hoy sale En el periódico El diario libre La encuesta Greenberg Dice que Si las elecciones Fueran hoy Abinadero obtendría El 52% De los votos Gonzalo el 24 Lionel El 17% La lucha contra la corrupción Mueve a votantes Y el sufragio De los jóvenes Será vital En estas elecciones Esa es la última Encuesta Que se conoce De los Que nos tiene acostumbrados Los diarios Nacionales En época De elecciones Esta es la Greenberg DL 52% 24% Y 17% Vamos a continuar Vamos a continuar Acá entonces Con María del Carmen Que dice En relación a la Pregunta del día Dice ya que no Que no piensa Que es Para distracción Por el tema De las elecciones Pero si va A influenciar De manera Significativa Y Angelina Desde Getsemani Nos dice Buenos días Muchas lluvias Aquí nada más Se habla de política Y tantas cosas Importantes Que solucionar Y esta imagen Nos las manda Que dice Conozca los alimentos Para subir la defensa De cara al coronavirus Coma Saludable Y mantenga la limpieza En los hogares Y nosotros también Los cítricos Como naranja Limones Si Las almendras Los verdes Los alimentos secos Alimentos secos Lo más importante Es dormir bien Para que el sistema Inmunológico Pueda restablecerse Y fortalecerse Y la comida sana Que incluye Que sea variada Tanto vegetales Como buena cantidad De frutas Y semillas Vegetales en términos Generales Si Si Y los famosos Y los famosos Pimientos También Los morrones Son muy buenos Para la defensa Y lo que hacen Nuestras madres Esos jugos de avena Con zanahoria Con remolacha Todo eso es bueno Los morrones Y los rellenas De berenjena Eso Bueno Nada señores Hay que Hay que Ustedes Lo que mandaron Fue un mensaje A las casas Ustedes Están antojados De eso Señores La pregunta Del día En el programa Considera usted El primer caso Que ha dado Positivo Del coronavirus Es una distracción Para olvidar El tema De las elecciones Este gobierno Subiendo telones Subiendo telones Eso debió Hacerse En diciembre Pero eso se hizo Y cerrando ahí Porque el PRM El PRM solicitó Oiga la música Claro Ahí está la música Ahí está la música Ahí está Blady Y es el único Es uno de los candidatos Que más violan Las leyes Total Ese oficial Es a base Ahí está la música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola que tal Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Doctor ¿Qué tal? Placer de verte Bendiciones Para usted ¿Cómo no? Gracias Qué bueno ¿Y Carolina? Muy bien Vladimir Gracias a Dios Qué bueno Carolina Francis Hermano aquí Adiós las gracias Mucha lluvia Sigue lloviendo Así que sale Su paraguas Fulvio Te tengo una Blady Ah Sí ¿Verdad? Luis Abinader Y Siquio Se van en primera vuelta Qué muchacho Más ameno Yo creo Yo creo Que no se debe De llegar Y más tomar Este tema Como un relajo Creo que Que no se puede Considerar Que el Estado Dominicano Trate con este tema Tan delicado Desviar la atención Así no puede ser No, no, no Eso es delicado Son especulaciones Es un tema muy delicado Además A nivel internacional Recuerden ustedes Que esto nos ha afectado Ya Incluso No, que se van No, que se van en primera vuelta Y tú Miren 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 Paralizarán Docencia En la escuela María Altagracia Paula Del sector Villaverde En esta ciudad Exigen Atención A reclamos Adelante No hay docencia Si no ponen los hierro No hay docencia Si no ponen los hierro Las autoridades Hacer caso Me hizo A nuestro llamado Bueno Pues ya la escuela Se paralizará Por una semana completa Esperemos que las autoridades Acudan a nuestro llamado Y puedan venir De inmediato A poner los hierro Aquí a esta escuela Ya que hay varios casos De niños Que se han lanzado El 24 del mes pasado Se le entregó Al señor ministro Que estuvo aquí De visita En nuestro municipio Un documento Solicitándoles Los hierros De la escuela Ya que ustedes saben Como prensa Lo que aproximadamente Seis meses atrás Pasó con un niño En el nivel inicial Nosotros como comunidad Hicimos un censo Y hemos visto Que los que van De quinto a sexto Que van para Para la segunda planta Son bastante grandes Que las paredes Le dan por aquí Y vía ese censo Nosotros Estamos muy preocupados Porque pueden lanzar Un niño para abajo Señores Preocupante Esta situación Que se han venido Denunciando Así que Ojo con esto Miren El director Del comando Regional Noreste De la policía El general Alberto Ten Dice Investiga Las muertes Violentas Registradas Este pasado Fin de semana En esta ciudad De San Francisco Uno en el sector San Martín Y otro joven Que murió Un disparo en la cabeza Encima de una bóveda En el cementerio De Gesemaní Veamos Que la ciudadanía En los conflictos sociales Pensara Para buscar Las soluciones Que ellos enfrentan Porque son problemas Personales Entre ellos Conflictos sociales Problemas personal Entre dos personas Que muchas veces Son con premeditación Acechanza Y alevosía O sea Problemas que no Participamos nosotros La policía nacional Al menos que nosotros Estemos presentes Cuando vaya a ocurrir El hecho Lo causante De esas muertes Aún se encuentran Prófugos ¿Qué le puede decir La policía? Tenemos a alguien De los que participaron Y ya tenemos Identificado Realmente Aquello que cometieron Los hechos Diferentes Uno Fue por Asuntos pasionales Primero Y el segundo Fue cuando Estaban ya Dándole cristiana Sepultura En el cementerio Que había uno Parado Sobre una Sí Entonces Uno disparó No sé por qué Disparó Ese señor Alcanzando Al que estaba Arriba de él En la cabeza Inmediatamente O sea Que son hechos Que no son delincuenciales Son hechos Que son producidos Por la misma sociedad Señores No hay tiempo Para más Muchísimas gracias Por habernos Permitido Llegar Hasta sus hogares En este día Lluvioso Es todo por el momento Busque su paragua Regreso con ustedes Muchísimas gracias Vladimir Por las informaciones Y a toda la gente Que nos ve En este momento Escuchamos a Amado José Rosa Y que nos trae Y que nos trae hoy Amado Bueno Parece ser que Gracias Carolina Parece ser que El coronavirus Va a cambiar La vida Del Pueblo Dominicano Vemos que Del mundo Diría yo Bueno Pero Centrado en La idiosincrasia Nuestra La República Dominicana Es un pueblo De gente muy cariñosa Muy amena Muy alegre Muy sonriente Nosotros Casi todas las actividades Que hacemos Son actividades De cercanía O sea Son actividades Que la gente Aquí Todo el mundo Se saluda Con besos Y abrazos Independientemente De que se conozca O no Tuve una mujer Hoy Amiga de un amigo O pariente De un amigo Y tu no la conoces Y va y la saluda Con besos Y ella misma Se acerca Sin mayores preocupaciones Y viene Y te pone la mejilla Entre Entre hombres Que no es malo eso No No estoy diciendo Que sea malo Pero Me refiero a que Es nuestra forma de ser Esa cercanía En este momento Crea Dificultades De salud Porque El contagio Es más Más posible Con esta actitud Que nosotros Como pueblo Como ciudadanía Tenemos aquí En este país Hace tiempo Que Una persona Que me toca Muy de cerca Como el caso De mi esposa Ha estado Trabajando O bueno Ha estado Criticando Y comentando Con un círculo De familiares Y de amistad De que El saludo De mano Es un saludo Peligroso Un saludo Peligroso Por el contagio No ahora Con este asunto Del coronavirus Hace tiempo Que Rosana Viene con eso Y realmente Cuando tú ves Lo que es La transmisión Lo rápido Que se transmite Un virus Producto De el contacto Con cosas Que ha sido Tocada por otros Que lo tenía Bueno Indudablemente Que el saludo De mano Es un saludo Peligroso Se han hecho Estudios Acerca de Los contactos Por ejemplo En las viviendas O en las oficinas Donde trabajamos La cantidad De bacterias Que tiene El lapicero Que tiene El celular Que tiene El escritorio Que tiene El teléfono Eso es increíble Y si uno Se lleva de eso Pues estará En una burbuja Se andará cubierto Como andan El destaque A mí me mandan Hay que tener Precauciones Pero tampoco Llegar A una locura A extremo Mire Aquí me mandan Algo Y me da risa Porque El coronavirus Es la mejor Que me ha podido Pasar Ah Dice Mi mujer No quiere viajar No quiere comprar Nada Porque todo viene De China No va al mall O a cualquier evento Por miedo A que la contagie Pasa todo el día Y la noche Con la boca tapada Esto no es un virus Es un plan De salvación Oh Dios Cuantas cosas Bueno Esa es la parte Jocosa Esa es la parte Jocosa De la realidad Pero ciertamente Que vengo Reflexionando Y Ya poco a poco Hemos ido tomando Medida en la casa Y el comportamiento Pero hay una situación Que se escapa Cualquier control Porque eso es un control Individual Que debe asumir Cada ciudadano Así es Y que tengamos El mismo comportamiento Ante Esta realidad De no Asumirse Esa responsabilidad Individualmente Estaremos en riesgo Constante Y luego Yo me pregunto ¿Cuál debe ser La actitud De un infectado Y la casa? Es decir Sus hermanos Sus parientes Su esposo Su esposa Hijos ¿Ve? Obviamente que sé Que cada quien Va a asumir Y no va a querer Que nadie se le acerque Porque va a proteger A los suyos Es un temazo Es un tema difícil Que tiene que Ya definitivamente Abordarse Con esa crudeza Para poderlo Entender Y manejar Pero de hecho Todo ha cambiado Parece que se conoce Más De las características De la vida Lo lógico fuera Que la gente De infectología Salud pública Publicaran algún Brochure Un manual De cómo manejarlo En la casa Porque fuera de la casa En una clínica En un hospital Ok Pero en la casa Es difícil Entonces En la casa ¿Cómo tú evitas Que el niño venga Para encima de ti Y se te tire a la pierna O se quiera acotar Contigo en la cama? Es decir Mi hijo Mis hijos Los quiero tener aquí Es decir Pero no es que Sea un chiquito El mío de 20 años Sí, sí, sí El de 28 La grande La del medio Es decir Que Surge La interrogante Cómo comportarnos Y si El tema que decía Fulvio Respecto a lo que Es la deficiencia De camas Y lugares Aislados Si en algún momento La casa La habitación Puede aislarse Y convertirse En un área Preservada Tiene que ser así Para poder Contrarrestar Hay un promedio De dos camas Por cada mil Habitantes Ese es el promedio Que hay Si fueran Tres camas El promedio Por ejemplo Son 30 mil camas En el país entero Eso es todo Lo que hay Entonces Si El uno por ciento Si De 10 millones El 10 por ciento Es afectado Que es un millón O el 5 por ciento Que es medio millón De ese medio millón El 20 por ciento Va a necesitar Cama Eso es lo que dice La estadística Entonces Estamos hablando De cerca De 100 mil 100 mil Va a necesitar Cama Ventilación La mayoría De ellos También Asistida Para respirar No tenemos Esa cantidad De ventiladores Y ya Con ese solo Por ciento Ya tú tienes Toda la cama El triple Ya cubierto De decir Que van a haber 3 y 4 pacientes Entonces Imagino Que tendremos Que buscar Las fórmulas Para convertir Casas Casas En lugares De aislamiento Para poder Afrontar El nivel De propagación Que se estima Bueno Es posible Que suceda Es un tema Que hay que ir Pensando en él Miren Finalmente Yo quiero Hacer la siguiente Acotación Vi en la prensa Anoche Creo que fue anoche Al magro Al magro Es el Secretario general De la organización De estados americanos Que decía Que Haití Y república dominicana Es un solo país En una sola isla Él ha insistido En eso Yo pienso que al magro Está totalmente equivocado Y que al magro No tiene la más El más mínimo Criterio Acerca de lo que Ha sido la historia De la república Dominicana Y Haití Yo pienso Que también Es una Es un acto De injerencia Y hace su opinión Él no tiene Por qué Insistir En un tema En el que Los dominicanos Tenemos Una opinión Muy clara Y muy particular Haití Y la república Dominicana Son dos pueblos Que no tienen La misma Idiosincrasia Nosotros Tenemos Una visión De la vida Los haitianos Tienen otra Entonces No podemos pensar En que son dos naciones En una sola isla Somos dos pueblos Diferentes En una sola isla Eso sí somos Yo Yo siempre he dicho Los haitianos Son nuestros vecinos Y como vecinos Son una realidad Tenemos que entenderlo Y en la medida De lo posible Tenemos que ayudar A que ese pueblo Trate de buscar Su camino Y pueda lograr Un mínimo Aunque sea De institucionalidad Que le permita Vivir en paz Que le permita Desarrollarse Que le permita A su gente Un desarrollo Intelectual Un desarrollo Social Un desarrollo Económico Un desarrollo Espiritual A través del tiempo Eso sí Debemos de ayudar Eso sí Debemos De preocuparnos Los dominicanos Porque eso ocurra En Haití Pero fuera de ahí Nosotros no podemos Ni asumir La responsabilidad Ni la carga De Haití No podemos asumir Eso en la situación Y en el momento En que están Y realmente Haitianos Y dominicanos Tenemos idiosincrasias Diferentes Y sabemos Que el interés De unos cuantos países A nivel internacional Es la unificación O echarnos a nosotros El problema O sea O sea República Dominicana Es República Dominicana Haití es Haití Y cada quien Tiene su realidad Tiene sus problemas Nosotros no Estamos en condiciones Ni hemos podido Resolver los nuestros Mucho menos Para cargar con otros Y tanto A este señor Almagro Que no es la primera Que no es la primera vez Que emite este tipo De comentarios O mensajes En esta línea Y a otros tantos Que buscan vender La idea De que somos Una sola isla No No Somos dos países Totalmente diferentes Ellos aquí Y nosotros allá Hay una llamada Vamos a escucharla Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Bien Muy bien ¿Qué hay de cierto De esto? Que un limón En cruz Una chinola Hoja de cereza Y naranja agria No se escucha No se está escuchando bien Él dice que hay de cierto Que con un limón En cruz Chinola Hoja de De naranja agria De naranja agria ¿Qué más? Cereza Y una chinola Se comparten Con el coronavirus Se van a Van a aparecer Muchísimos Remedios caseros Todo lo que tú Has mencionado Son ricos en vitamina C Exactamente Y la vitamina C Tiende a fortalecer El sistema inmunológico Lo más recomendable Es que usted ingiera Todo lo que usted Pueda hacer Que sea caliente Confortable Abrigarse bien Pero ninguna De esas cosas Se ha comprobado Que pueda ser La cura De tal O cual Es una cultura La vacuna Se está trabajando El laboratorio Que más avanzado Está Es Israel Hasta ahora Sí Pero China Es una de las Sociedades Milenarias Porque data De los 7000 Años Porque ellos Lo colocaron Ahí Que tiene Mayor Uso De infusión En el mundo Es decir Su tradición es esa Te junta Te junta con Dos chinos Y te abren Déjame terminar El tema Chamo Te termina Ok Te ponen un té Miren Volviendo al tema De Almagro Eso es importante Lo voy a recoger Sí Volviendo al tema De Almagro Yo pienso Que este señor Que pertenece A un sistema Que de alguna manera Él es parte De una idea De un criterio Que manejan Grandes Naciones Que no quieren Asumir La responsabilidad Que mundialmente Tendrían Como grandes naciones Y que históricamente Tendrían Con el pueblo Haitiano Pienso que Almagro Haría mejor Como secretario General de la Organización De Estados Americanos Si ayudara De alguna manera A que Haití Mejore En términos Institucionales En términos Sociales En términos Económicos En términos Espirituales En todos los Aspectos Porque a él Le corresponde Como presidente Como director Como jefe De una organización Que reúne A todas las naciones Americanas Y Haití Es parte de América Nosotros estamos Dispuestos a ayudar Y creo que La que más ha ayudado La que más ha ayudado Y la que más cerca Está para ayudar Es la República Dominicana Pero no Pero que no intente Sumarnos Porque si él Intenta sumarnos Haití que nos ha invadido En más de una ocasión Cinco ocasiones En cinco ocasiones Con los que tenemos Una historia De amor y desamor Más desamor Que de amor Aquí hay gente Incluyendo a este Prójimo que habla Que con mis Años Estaría dispuesto A echarme el fusil Al hombro Muchísimas gracias Amado Aquí hay gente Que cree que eso No puede pasar Y siguen intentando No podemos desviarnos No podemos desviarnos De las otras realidades Que tenemos Si el coronavirus No puede sacarnos De los objetivos Que tenemos como país Vamos a continuar Con Whatsapp Y quedamos Con Tengo que decirle Amado Hablar de los fusiles Señores Ya Bueno llega un momento Llega un momento Que no hay opción Llega un momento Que no hay opción La constitución Dice que no puede No se puede establecer En este país Un gobierno militar No existiera No se puede No la constitución Lo prohíbe No existiera Fuerzas armadas Es que yo no estoy Hablando de eso Nos dicen Nosotros nos sumamos La propia constitución Dice que no puede Haber aquí Gobierno Que no sea Fruto de la democracia Civil, republicano Representante Pero no estamos hablando Yo no estoy hablando De eso Perdón Es que tú no estás Hablando de aquí Tú estás hablando Para defender la patria En contra de otra nación ¿De cuál nación? De algún intento De invasión Si se diera Si se diera Pero ven acá Yo no he dicho eso Yo no he dicho eso Entiéndelo en el contexto Yo me sumé A lo que dijo Amado Habla de fusiles Pero oye En esta coyuntura Pero señores No, no, no Estamos hablando De defensa nacional Y todos los dominicanos Tienen que estar dispuestos En un caso Que se le llame La atención Porque hay amenaza Internacional Tiene que hacerlo Es que tú tienes que entender En el contexto Lo que yo estoy planteando Tienes que entender En el contexto Y yo me sumé Yo me sumo Y tú ¿Cómo no? Pulvio Pulvio está en otra cosa Yo llevo comida Yo no creo en eso Porque eso fueron Lo que traicionaron A Camaño Lo que tenían La comida Pero los dominicanos Siempre hemos sido traidores Y te voy a decir una cosa En la historia Búscalo En el 44 En el 63 Búscalo Junior Cruz Escucha esto Yardyán Qué bueno que estás aquí Dice él Buenos días Junior Cruz Dice él Buenos días Otro golpe para Yardyán Esa encuesta de hoy Dice Junior Hay que hablar de la encuesta Lo único que yo no soy fanático Y digo la verdad Nosotros no dicen mentira Y digo la verdad Y espere mi análisis Sobre la encuesta Ah sí verdad Se confirma lo que yo digo Entonces nosotros somos fanáticos Y hablamos mentira No yo no sé No se puse sombrero De aquel lado No Ese es un problema Yo estoy hablando Lo que yo Esa es la afirmación Un programa Lo que habrá de tú Esa es mi verdad El politólogo Esa es mi verdad El politólogo Yo quiero No la verdad ¿Quién fue que escribió? No la verdad El politólogo El politólogo Ahí sí corrígelo Esa es tu verdad No la verdad Esa es mi verdad Pero no la verdad Porque no es absoluta El politólogo El politólogo Yerlán Va a Va a darnos Las instrucciones De lo que va a pasar Políticamente En este país Exacto Usted permite analizar Y yo voy a decir Lo que yo pienso Nelfi Molina dice En relación a la pregunta Del día La leemos Para poner a la gente En contexto Leemos la pregunta Del día Que es la siguiente ¿Considera usted Que el primer caso Positivo De coronavirus En el país Es una distracción Para olvidar El tema De las elecciones Fallidas ¿Cómo va a ser? Ya lo despacharon Sí, pero ¿Cómo va a ser? Por eso lo dijo Una diputada Del PRM Claro Pregúntale a Julio ¿Cuál fue la que lo dijo? Mira, yo no tengo Y una de reformista ¿Lo dijo? Y una de fuerza del pueblo Por eso no lo decimos No, no, no No conviene José De Consejo Nacional De la Magistra Lo único que ya fue despachado Y aquí no existe coronavirus Con las declaraciones Que dio el ministro Y el hotel está abierto Como si nada Nelfi Molina dice Claro que sí Pero el jueguito No se le dará Y usa el hashtag Se van Continuamos con el 4447 Buenos días Y felicidades Por su tan importante programa Mi nombre es Narciso Liriano Desde la urbanización Caonabo Gracias Narciso El 6921 Nos saluda Buenos días Gracias Juan Francisco Dice Buenos días En relación a la pregunta Del día No creo que sea así Y ojo con las preguntas Y temas que formulan Recuerden el grado De ignorancia Que tiene gran parte De este pueblo Y los demás pueblos Donde el canal Tiene cobertura Como medio Vamos a informar Y a educar ¿Cómo así? ¿Qué es lo que quieres hacer? Juan Francisco Luis Gabriel Dice Yo creo que no La pregunta Es sobre la pregunta Creo que lo interpreto Pero no está mal Que se pregunten Y nos retroalimenten De qué piensa la sociedad Sobre el tema Porque hay unos políticos Que han dicho Que es una búsqueda De sacarnos De la atención De los problemas De las pasadas elecciones Y tales Que está correcto Luis Gabriel Dice Lo siguiente En relación a la pregunta Yo creo que no Porque en realidad Ese virus Es muy contagioso Y a la gente Hay que orientarla Dice Basilio Duarte Sí Claro Buenos días Hablando su opinión Buenos días Y bendiciones para todos Gracias Basilio Jesús Varga Dice que no Que no cree que sea así Míralo ahí Esa es otra forma No es que estamos Asintiendo de que sí Entonces Francis Ahí está Para recordarle A los amables televidentes Que estamos en campaña Y que estamos detrás De la Estás en la casilla 9 En la casilla 16 ¿Cómo la van? Vota 9 Ajá ¿Pero en qué casilla estás? En la 16 En la 16 Con los partidos aliados Con los partidos aliados Que están ahí Lo que pasa Que están todos los partidos En cualquiera de ellos Puede votar por mí Pero yo voy a aparecer En todo en la nueva Pero tu cara va a estar ahí Es mi cara va a estar ahí Bien Entonces Mariela de la Joya Dice Hoy quiero felicitar A mi sobrino Que cumple Cinco meses Jacob Qué grande Sí Un hombre Es un hombre Sí Míralo la boquita Sí Hay que hacer una canción Hay que hacer una canción Que el día cumple el mes Y la babita Y la babita afuera Jacob El rey más chiquito De parte de su tía Mariela Dice María Adelina Que parece a la fuerza del pueblo Que creció Que nació grande María Adelina De Puerto Plata Dice Cuánto mensaje En este país Les repito Todo es un show mediático Y nos manda algunos puntos De que no se habla más Solo se habla del coronavirus Que hay más de 100 mil personas Infectadas con VIH Con el tema de la sífilis Que se movilizó más del 5% Dijo María Altagracia De las mesas Sí Para las próximas elecciones Ella entiende María Que es un show mediático Amado Eso de Almagro No está bien hecho En un contexto aquí Siempre lo ha hecho Vanessa Costa De las Guaranas Dice En relación a la pregunta del día Sí Así podrán mantener A la gente Con ese miedo Lo más raro Es que ese italiano No lo ha visto nadie Más Que ellos puedan ser No lo ha visto nadie Que sea verdad Pero como Puede que sea verdad Pero como están las cosas A un paso de las nuevas elecciones También puede ser distracción El pueblo está culeco Sí Sí Hay muchos Mensajes encontrados Hay mucha gente Que entiende Que sí podría ser Una distracción Desde el gobierno Es que no se tienen acostumbrado A esto Esto es de mañana Desde las 7 Hasta las 10 Es un equipo profesional Llevándole noticias Análisis Comentarios Y entrevistas Y precisamente Cuando nos fuimos a la pausa Habíamos dicho Que estaba con nosotros Jonathan Suárez Alrededor de Jonathan Suárez Se ha desarrollado Todo un revuelo Producto de un video Que aparece en redes sociales El fin de semana En el que Este joven Franco Macorizano Aparece Con unos fajos de billete Y se dice Que ese billete Para otra cosa Bueno Es bueno que lo aclare Que es lo que está pasando Que es lo que ha pasado Con este video Y con lo que la gente Entiende Opina Y dice Que significa el video Buenos días Jonathan Buenos días Un placer tenerte Buenos días Carolina Buenos días Fulvio Buenos días mi hermano General Antigua Buenos días A todo San Francisco De Macoriz A la región Y por qué no al país Porque de verdad Que lo felicito Este programa Ha escalado en el gusto popular De toda una región Y son la tribuna democrática Muchas gracias De la opinión De los temas más interesantes Del país Y a nivel internacional También Jonathan Se hizo viral Este video Donde sales manipulando Una cantidad de dinero importante En uno de ellos Emites un mensaje O alguien detrás Donde hace Voy a citar O sea Como que no te salgas Del PLD Esto ha causado revuelo Por lo que se estila Y lo que se vive En estos momentos En nuestro país ¿Cuál es la realidad? ¿Qué fue lo que sucedió Con el video? Venimos más a aclarar Que todo Tenemos el video real Eso fue un montaje Que no hicieron Tenemos un video real Donde van a escuchar Y ustedes van a analizar Cada punto de interés De ese video Con una intención Malsana De dañar la honra No solo de Jonathan Suárez Sino de Amilcar Romero Senador de la provincia Duarte Un hombre Muchas gracias Doña Que con su paso En el ejercicio De su función En el sector público Y en el sector privado Con más de 50 años De ejercicio ininterrumpido Ha sido un hombre Que ha mantenido La dignidad Ha sido un hombre Que nadie ha podido señalarlo Y han tratado De dañar su nombre No han No han Han trapeado La República Dominicana Tanto con Amilcar Romero Como Jonathan Suárez En las redes sociales Mucha gente Muy mal intencionada Y hoy Yo vine aquí A aclarar Cada uno de esos puntos Con prueba contundente De que fue Una intención Malsana De tratar De sacar beneficio Político De esa bajeza Y esa suciesa Que hoy anda Nuestro nombre Y la dignidad De nosotros Por el piso Con un grupo De charlatanes Sin vergüenza Que lo único Que saben hacer Es eso ¿Quién te hace La grabación? La pregunta mía Es la siguiente Tener dinero No es pecado Ahora ¿Cuál es Lo pecaminoso Del video? O sea ¿Qué es lo que se dice Del video? No que era El senador No estuvo En la campaña Pasada No estaba compitiendo Y que la campaña De él No se había abierto Y que esas cantidades De dinero Solamente se maneja Entonces la candidata Municipal Oficialista Tiene que revisarse Si su senador No está involucrado En su campaña A lo que yo me refiero Es que no es verdad Que el senador Es el que se va a encargar De andar Por ejemplo Con dinero ¿No alguna vinculación De aporte? No, no No hay ningún tipo De vinculación Y yo voy a demostrar aquí El propietario Mira Lo primero Lo que yo no entiendo Que ese video Como que sale De un círculo Muy cerrado Sí Mira Es que ese video No tiene que ver Nada con lo político Yo vengo a explicarlo Muy íntimo Si fue alguien Hacerte daño Desde ahí adentro Sí, pero oye algo Ese video Es del 2017 2018 Ese video es muy viejo Si tuve mi constectura Física En el día de hoy Tiene 50 libras Menos De lo que tengo En ese video No importa Cómo sale De círculo Tan estrecho Mira Nosotros teníamos Yo trabajaba Con un empresario Muy próspero De lo que es El gas Y la gasolina En San Francisco Y era un método Que utilizábamos Para contar el dinero Para hacer el depósito Porque esa era Mi función Dentro de esa empresa Míralo ahí Mírenlo ahí Eso es en una casa Eso no es uno que Sí ¿Eh? Ahí tú estabas ahí Con más libras Sí, mucho más libras Mira, Jerjan Yo me puedo parar Para que me muestren Sí, pero la imagen La imagen está distorsionada Sí, está La imagen Entonces Tú estás en una casa Ahí ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque eso es lo que hay que aclarar Que eso es lo que se ha manipulado ¿Qué queremos aclarar ahí? Nosotros O sea Antes de depositar Contamos Porque tú sabes Que para nadie es un secreto Que el flujo de dinero Tanto en una estación de gas Y gasolina Es el flujo de gas El hecho es que hay un audio Que Yo también lo voy a desmentir Que ese audio El video real Hubo un montaje Hubo un montaje Hubo un montaje Yo lo tengo aquí Tengo todas las evidencias Y todas las pruebas Esas expresiones Como que lo vinculan Con lo que es político No con una casa de gas Vamos a poner Bueno, pero que Que lo vinculen La gente Y que sea una realidad Es otra Yo lo voy a poner El video Yo tengo El original De ese video Que se ha hecho viral Y en este país Van a tener que limpiar Los nombres de nosotros dos Eso es lo que queremos Sí, lo tenemos ahí Mira, hay algo que A veces nos pasan cosas Que a nosotros Se nos escapa de la mano O en un momento O en determinado Hacemos una acción Que se puede ver malo O que estaría incorrecta Más adelante En la forma en que Aunque tú tal vez Lo hiciste Para alargar No lo hice Fue alguien Alguien parece Tenía ese video, Carolina Me refiero en la manera En que tú estás Pasándole la mano al dinero Como que te ríes Ese comportamiento En el video Propiamente Como que se ve Un poco raro Extraño Pero si se vio data De hace más de 4 o 5 años atrás Que eso es lo que yo quiero Explicar aquí Si tú ves mi contextura física No es la misma De que ten el video Vamos a ver el video original Vamos a ver Vamos a ver El video original Y vamos a escuchar El propietario Quien era mi jefe En ese entonces Para que Para que vamos Y aclarando cosas Y que un grupo de perverso Que se han prestado Para esa vaina En este jodido país Que mi mamá Hoy está hospitalizada En Estados Unidos Por fruto De un grupo De sinvergüenza Que han llamado Le han escrito Y que hay un estado de presión En mi casa Hace dos días Que no hay paz Ni tranquilidad Llamándome sinvergüenza Escribiendo Con una campaña rastrera Que hoy la vamos a desmontar Y va a tener Todo el que ha hablado Va a tener que respondernos A nosotros Porque a Milka Romero Un hombre digno y serio Igual que Jonathan Suárez A mis 31 años Ustedes pueden hablar A la línea telefónica En este momento Y nadie puede sustentar Algo negativo En mi contra Porque me Lo que he sido Es estudiar Trabajar He trabajado En diferentes empresas Con mucha gente He sido el hombre De confianza Y todavía mantengo Mi humildad Y mi dignidad Porque lo que yo he sido Es un hombre ejemplar De esta sociedad Coño Que se me ha querido Manchar Vamos al video ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién es ese empresario Que tú vas a presentar ahí? Gerardo Burgos Gerardo Burgos Él es el dueño De la habitación de combustible Que tú mencionas Sí, así es Vamos a escuchar Señor Anda un video circulando En las redes sociales Donde se muestra Que a nuestro amigo Jonathan Pues Es Exhibir Una gran cantidad de dinero ¿Qué usted tendría que decir Con relación a esto? Algo usted le llama Una gran cantidad ¿Se muestra en mi video Donde él tiene Mucho dinero? No, eso No es mucho Esos son Billetes de 50 De 100 pesos De 200 Él es Un hijo mío Vamos a decirlo así Trabaja conmigo Por muchos años Y eso Puede que gase 600, 700 mil pesos Nomás De ahí Lo que puede Él sirve Diría yo Él es La confianza mía Es decir No creo que eso No tiene nada De malo Que tú Es decir Claro ¿Por qué? A que le llamarían Que le han De circulado Una cantidad De dinero 600, 700 mil pesos Yo creo que eso No creo que eso Es una grave Es alguien que trabaje En una empresa Es decir Él tiene mucho tiempo Trabajando con nosotros Él es que Hace todos esos movimientos Y eso no es Problema diría yo Si por ahí Es que andan Los rumores Ah, ok ¿El nombre suyo es? Era el lodo Gracias Señor ¿Se escucharon cuál era mi función En esa empresa? ¿Y cuántos años hace De que trabajaba a mano? ¿Y qué había ese video? Entonces ahora ¿Cómo no quitan todo este lodo Y todas estas cosas Carolina Muy difícil Cuando la integridad De una persona Se daña Se tacha De esa manera Y a través de las redes Devolverlo Es muy difícil Eso es terrible Después que tú tienes Una vida entera Aportando Y sirviendo de ejemplo Que en un segundo Te la destruyan Y ¿Cómo recoger Toda esa agua Que se dispersa? Eso es prácticamente imposible Eso es muy delicado ¿Qué acciones vas a tomar? ¿Vas a someter Algún tipo de investigación Para Investigar De dónde salió Quién hizo el montaje? O sea Un proceso de investigación También tenemos Una nota de voz Es mejor Yo Vamos Vamos a aclarar muchas cosas aquí Vamos a ver el otro video Si tú no lo permites Del primero El del montaje Para que ustedes Puedan Escuchar y ver Y hacer las comparaciones Y que lo analicemos aquí Que lo más importante Con grupos de profesionales Que tienen Basta experiencia En este tipo de cosas Vamos a ver el primero Manito que lo que es Tengo la verdadera funda Habla rápido Manito que lo que es Tengo la verdadera funda Habla rápido Ve que se ve mayor cantidad El dinero que se ve El dinero que se ve El que se ve en las mesas Y se está vinculando A ti también Si Hay un teléfono sonando No te atrevas No te atrevas Hacer contraria El PLD nunca No, esa no es mi voz Verá que se escucha Distorsionada Y se ve muy diferente Amistrado ¿Eh? Y la voz de la mujer Que se escucha la brisa Cuando va entrando Porque el vehículo Va circulando ¿Eh? Ok Vio que hay un montaje Burgo Para hacer la intención De hacer daño Y el flujo de dinero Que se ve En el piso de ese vehículo Es mucho mayor Que el que se ve en la mesa Cuando se ve en mi cara Jonathan, una pregunta ¿Quién te graba En el año que tú dices Que fue ese video? ¿Quién te graba? ¿Y con qué fin? O sea, ¿para qué hicieron ese video? Ese era el método Como nosotros operábamos En el grupo interno De que el dinero había llegado De que lo vamos a entregar Eso era como un manejo De transparencia Dentro de la empresa De nosotros Ya, este es Pero en el video Se ve que tú Medio como que te estás riendo Que es como una especie Como de Como de chanza De charcha No, usted conoce Muy bien Porque es de tu zona Ese tipo de empresario Que es un hombre Con un sentido del humor Bastante alto Y así mismo Es todo el entorno de él ¿Y tú conoces la voz De quien dices Que se hace pasar por ti En el video? No, no la reconozco No la reconozco Porque al parecer Fue una voz Que sacaron Hicieron un montaje Pero esa no es mi voz Y se puede escuchar Claramente Que no es mi voz Te preguntaba Si vas a tomar acciones A mí me gustaría Que todo el que lo tiene En las redes sociales Lo quitara Solo con eso Yo me conformo Porque ya no hay forma De recuperar El rastro El rastro Porque se ha hecho viral Ha sido tendencia En la República Dominicana Se ha hablado En los medios nacionales Locales Las redes sociales Están totalmente repletas De eso No hay forma Carolina Pero para que la gente Vea Que en política ¿Has conversado Con Amilcar Romero? ¿Has conversado Con Jonathan? ¿Has conversado Con el senador Amilcar Romero Sobre esto? ¿Qué te ha dicho él? Está muy triste Porque Amilcar Es un hombre muy noble Un hombre con un corazón Muy bueno Un hombre que En 70 años Que tiene de edad Ha mantenido Una conducta ejemplar En esta sociedad Un hombre de aporte De este país Por eso es que le duele Que su nombre Ande rodando De forma manzana ¿A quién atribuyes tú Entonces Esta A lo que tú llamas Un montaje? Yo puedo poner Una nota de voz Que tengo La puedo reproducir aquí ¿Pero de quién Es la nota de voz? De varias Primero De una joven Que se le envía A otro muchacho Diciendo que hay Un medio digital nacional Que quiere comunicarse Conmigo Para sobornarme Y que yo le dé dinero Para que esa noticia No salga Ayer recibí La llamada De dos medios digitales Nacionales Para que yo le diera dinero Para no publicar eso De forma de chantaje ¿Cuáles medios? ¿Cuáles medios? Eso llegó lejos Sí, bastante lejos Somos Pueblos Uno que te voy a poner Somos Pueblos Lo subió el video Sí Y el otro Usa más el Instagram Que ese tipo de cosas Lo voy a poner O sea, tú estás diciendo Que Somos Pueblos Te llamó para chantajear Le voy a poner La nota de voz Le voy a poner La nota de voz Pero eso es muy grave Lo que tú estás diciendo Oye, le voy a poner La nota de voz ¿La joven está vinculada A esa organización? Le voy a poner la nota de voz Aquí entra entonces Un plano político Más delicado todavía ¿Quién diría Que Somos Pueblos? ¿Quién es el presidente? No sé No sé Si fue atribuyéndose El nombre de ellos Porque hay que corregir también Si fue atribuyéndose El nombre de ellos Pero le voy a poner La nota de voz Para que ustedes escuchen Permita No tiene forma de confirmar Porque ese movimiento No tiene forma No tiene forma de confirmar Pero tú sabes Tienes el número De la joven Y el nombre Supuestamente Hay que manejar la idea De que supuestamente Esto viene de Porque ese movimiento El que más duro Le ha dado al gobierno Uno de los que más duro Esto no tiene que ver Con gobierno Bueno Vamos a escuchar No es tan simple Y tan sencillo No podemos que no lo podemos politizar Ese es el caso Para que suban el video De loco De Jonathan Entonces Yo no sé O sea No tengo el contacto De Jonathan Pregunto Le veo A ver si él quiere Negociar Con esa gente Porque son Son un pueblo Y si lo suben ahí Vamos a tener problemas Nosotros Los de los del PLD Y es la otra oposición Que está dando ¿Escucharon? Yo no conozco a esa joven Ella está como con algo ¿Qué conversación Tú tuviste con ella? No ninguna Porque ella ni siquiera Tiene el contacto mío Carolina Si tú puedes escucharlo Ella no tiene Ningún tipo de vínculo Ni contacto conmigo ¿Y cómo conseguiste La nota de voz? Me la envió Me la enviaron Pero la persona Que te la envió ¿Tú la conoces? Sí, claro Entonces Esa persona Sabe quién es La joven Se supone que debe Debe de Tú investigas Y ella lo conoces Fulana de tal Porque me la envió Debe tener algún tipo De vínculo Bueno Allá hay una información Tangencial Que tú no puedes confirmar Y ella lo que dice Me llamaron Para no subir la nota De Somos Pueblo Y si esa gente Publica eso Nos jodimos O sea que Eso es lo que ella plantea Lo que quiere decir Que queda como un poco En la nebulosa Y no hay claridad Mira Eso mismo que dice Amado Alguien nos escribe acá Solo vamos a leer este Porque es lo que entiendo Que Que aún O sea Escuchando las declaraciones Leer de Burdiel también Sí Vamos a ver No, pero si van a leer Vamos a leerlo todo Ok, entonces vamos a ver Sí, porque si la gente Está escribiendo No podemos sacar A un grupito Vamos a leerlo a todos O no lo leemos Ninguno Lo más puntual No, no, no O lo que se refieren Al tema Yo digo Pero lo vamos a sacar aquí A un grupito Sí, a un grupito No Yo digo el de Burdiel No es para sacar Uno u otro No Yo digo el de Burdiel Porque le está aludiendo A mi persona Bueno, no sé Pero Si vamos a leer Los mensajes Que están referentes Al tema Yo no tengo ningún inconveniente Que se lean todos Mira Vamos a leer Yo no tengo ningún inconveniente Que se lean todos Yo tampoco Prático Dice Carlos Burdiel Porque si son muchos O sea, lo ideal Es aprovechar Lo que él va a decir No todos los comentarios De 20 o 15 gente Entiendo yo Dice Carlos Burdiel Dice Pero Fulvio es tan perverso No, no Por eso es que él quiere Que lo leen No, no, no Él es que está diciendo Que lo lean Porque Yo me opongo Yo me opongo Deja que lo lea Yo me opongo A que una gente Inicie un comentario Haciendo una alusión No, no, no En el detenimiento De un compañero Pero que lo lea Yo eso no lo comparto Dice él Que ese joven Va a explicar Y todavía quiere decir O insinuar Para comprar No Estoy yo Insinuando Pero usted pudo haber dicho eso Si no utiliza la palabra perverso En ningún momento Yo tengo mucho respeto Porque hay mucha admiración Porque es un joven Y respeto a su parte Ustedes han sido De los pocos medios Que ha manejado Con mucha altura Ha demostrado Un trabajo Y ha demostrado Y ha demostrado Que siempre está ¿Eh? Donde está Trabajando Sí, claro que no De ninguna de esas cosas Lo que hoy tú estás pasando Me puede estar pasando La política Es un campo de batalla Esto es lo que quería Como resaltar Y que ya al finalizar Jonathan Como que puntualice Si deje un mensaje Como más claro Y definido Dice Edwin En serio Ese video Que él muestra No demuestra nada Como que Lo que mostraste De alguna forma No aclara Dice él Y dice Él no lo conozco Pero él acaba de mostrar Ahí el empresario Que se está siendo Responsable de eso Y está diciendo Que se ignorará de él O sea Ya no cae En Jonathan La responsabilidad De demostrar Ya el empresario Porque la gente También tenemos que orientarlo Ya el empresario Acaba de decir Que se ignorará de él Y la voz distorsionada Que aparece Supuestamente Eso es lo que quiero Que cuando Ceremos la entrevista Jonathan Cierra con ese mensaje Entonces dice Edwin Dice No lo conozco Ni lo acuso Pero nos deja Con la misma duda Dice él Entonces dice Edwin Si Yo siempre trabajé Con mucho dinero ¿Cuál era como La necesidad de grabarse Como exhibiendo el dinero? Y ya por último Para esto Tenía un método De chance Sí Entonces Ondina Dice lo siguiente Buenos días Eso que le hicieron A ese joven Me lo quisieron hacer A mí con un audio Acusándome De traición Al pueblo Dice A ese joven Que no le demente Ya a eso Ya el daño Está hecho Pero esos videos No muestran nada Además la voz Distorsionada De la voz Sería La política Es un campo De batalla La política Es una guerra Y hay un dicho Que dice Que en la política Y en el amor Todo se vale Lógicamente Hay gente Que utiliza Métodos Insanos Y hay otros Que son transparentes O sea Aquel que te enfrenta Te da la cara Es un guerrero El que El que lo hace De esa forma Es un traidor Entonces estamos hablando De traidores Y guerreros En la vida Y así es todo En la vida Lamentablemente Como dice Humberto Eco Que hace poco Dijo Dijo una frase De que las redes sociales Han puesto en manos De estúpidos La información Lamentablemente Jonathan ¿Qué tienes que decir? Un mensaje final A la gente Sobre esta situación Que lo más importante Es que se aclarara Esta parte Que yo lo que he sido Un joven ejemplar Un joven trabajador De esta sociedad Carolina Incluso Eso ya ha afectado A mi familia Y que esto no debe pasar Quizá yo soy el inicio De una campaña sucia Que viene A hastear Lo que es el pueblo dominicano ¿Tú sabes por qué Nos libramos a lo municipal? Por esos dos Sucesos que sucedieron Si no hubiésemos tenido Una campaña sucia Y burda Y la política Tiene que cambiar En esta sociedad Porque se están dañando Honras De personas Que tienen mérito En esta sociedad Muchísimas gracias Agradezco la oportunidad Gracias Jonathan Por venir Por someterte a las preguntas Por mostrarnos los videos A nosotros Y al público Gracias Jonathan Que suspere eso Sí, sí Eso es parte Aquí lo que más preocupa Es el tema de tu mamá Claro Hay que tratar De que ella entienda Que tú estás expuesto En un mundo Donde En ese mundo De la política Es un mundo perverso Difícil Terrible Entonces ella Que ella entienda eso Que no todo lo que se dice Es verdad Que confíe en su hijo Antes de que ustedes Entren con el tema Yo necesito Recalcar esa parte Nosotros La democracia Atención Y los derechos No le permiten No le permiten A ningún ciudadano Por calidad que tenga Ningún televidente A escribir A este programa A llamar A este programa A insultar A ofender A agredir A cualquiera De los compañeros No lo permitimos Porque la democracia No llega tan lejos Usted puede poner Su punto de vista Que puede ser totalmente Contrario al de cualquiera De nosotros Pero sin agresiones Porque nosotros No podemos permitir En este programa Que estemos agrediéndonos Unos con otros En lo personal La diferencia De criterio De ideas Si Pero las agresiones Personales No Es respeto al derecho No es la paz Benito Juárez Vamos a recibir Esta llamadita Retráctate de eso Y pide la excusa A Fulvio Es un comportamiento Constante de Carlos Hablar de esa manera Vamos a ver Buenos días Buen día Habla Manolo Manolo Buen día Buen día Manolo Mira yo Soy abanderado De que esta política Pase rápido Porque personas Que se tratan De una forma Como si fueran hermanos Hoy son enemigos Y eso no vale la pena De esa forma La política no es para eso Respecto a Jonathan Yo tengo Veintiún años Voy a cumplir aquí En la otra Con España En San Vicente Que es donde Jonathan es natal Y yo te aseguro a ti Que desde que yo conocí A Jonathan No solamente He visto una seriedad Totalmente Con un índice alto Sino una persona Muy humilde Una persona Que tú hablas con él Y tú crees muchas veces Que es normal Por la forma que te trata Porque es una persona Totalmente Diáfano En todos los sentidos Entonces yo no Yo no puedo pensar Que haya gente Que se frete Para hacerle daño A clase de persona Como Jonathan Porque para Y estoy hablando ¿Sabe por qué estoy hablando? Porque vale la pena Que cuando una persona Se desacredita Que no es De esa forma Que la persona Puede hablar Tenemos que gente Que Gente que tenemos Cultura De principio Y valores Aquí Porque yo me siento Con valores En San Francisco Macorís Y en el mundo entero Tenemos que sacar La cara Por personas Que no vale la pena Que hablen de ellos Pase un buen día Muchísimas gracias Geraldino Vamos nosotros En este momento A tocar un tema Que pues Por supuesto A todos Nos continúa Preocupando Más allá De la realidad Que tenemos De coronavirus Y nuestro tema central Sobre la OEA La Junta Central Electoral Y los acuerdos Para la auditoría Que se estarán Realizando Esta auditoría técnica A los equipos De las elecciones Suspendidas El secretario general De la organización De estados americanos Luis Almagro Quien encabeza La misión técnica De esta entidad En nuestro país Calificó adecuada La decisión De la Junta De suspender Las elecciones municipales El pasado 16 de febrero Luego de que Los equipos Del voto automatizado Presentaran problemas Para cargar las boletas La República Dominicana Tiene una democracia fuerte Una democracia vibrante Una democracia Que está pasando Por un proceso De madurez Esta democracia Le permitió Hacer lo correcto Hacer lo adecuado Quiera suspender Las elecciones municipales Luego de que Luego de que sucediera El problema Indicó Almagro Debemos de recordar Que esta solicitud Hecha a la OEA Por nuestro país Para que de alguna forma Hubiera un organismo Internacional No vinculado directamente A los partidos políticos Para la investigación O la auditoría técnica A los equipos Son muchas las solicitudes Que se han hecho En torno a esta investigación Para que sea lo más Transparente posible Tenemos que sea solicitado Que participen Gente de la sociedad Que tengan un nivel De criterio De comportamiento ético Que puedan tener Un comportamiento Dentro de esa investigación Dentro de esa auditoría Que permita Un nivel De confianza Cuando se arrojen Los resultados Esta es más o menos La realidad Que tenemos Con la OEA La Junta Central Electoral Y la auditoría Técnica de los equipos Bueno De todo esto Lo más penoso Es que Según el CONEP Que vimos Que publicó ayer Que esta auditoría Los resultados De la investigación Van a salir Después del 15 Y esto Necesariamente Ha afectado Lo que tiene que ver Con la partidocracia dominicana Vemos que ya Según las encuestas Es un partido Que se ha beneficiado De manera importante Con esto Y bueno Lo importante de esto Es que al fin y al cabo Se dé un resultado Que sea Que la gente lo crea Total La gente va a creer Lo que quiera Independientemente Sí, sí La gente va a creer Lo que quiera Porque ya incluso Atención Israel Ya se está desacreditando A la OEA O sea La propia oposición Luis Javier Nader Y Leónel Están ahí los tweets Porque con la tecnología Ya todo queda ahí Fueron los que pidieron Que viniera la OEA A auditar Y a supervisar Lo que estaba pasando Y hacer la investigación Pero ya Hay un grupito Del cual voy a sacar Al PRM Que ya no quiere Que sea la OEA Ya está desacreditando La OEA ¿Por qué? Sencillo Las encuestas Hablaron ayer Las encuestas Hablaron ayer Y esa investigación Aunque va a llegar Después del 15 Va a dar al traste Entiendo yo Con lo que realmente Pasó ahí ¿Y qué va a arrojar Esa investigación Posiblemente? Que había gente Que quería boicotearlo ¿Quiénes? Fácil Los que no tienen voto Los que sabían Que iban a tener Un papel ridículo El 16 ¿Quién? Busqué los datos Las encuestas están ahí Y de eso yo voy a hablar Más adelante Voy a dar Número por número Cómo está El país Y lo que han dicho Dos encuestas Que salieron ayer A nivel nacional Que hablan del buen Posicionamiento Del PRM Del buen posicionamiento Del PRM Atención Pero que hablan también Del buen posicionamiento Del PLD A los otros No lo sé Los otros No lo sé Los datos Se los voy a dar En breve Yo difiero un poco De eso ¿Por qué? Porque el Estado Tiene control De todo aquí Incluyendo de la Junta Lo tiene el control Y no es verdad Que va a permitir Que grupitos Que se dice Que no se quiere Que se le cuente Su voto Puedan alterar Unas elecciones nacionales Yo te quiero hacer Una pregunta Fulvio Eso simplemente Yo lo escucho ¿Verdad? Porque tengo dos oídos Yo tengo Dentro del ámbito Pero difiero totalmente Dentro del ámbito De la democracia De lo otro De lo otro No, no Me puedo hacer la pregunta ¿Quién era el presidente De la Junta Central Electoral? En el 16 De lo Roberto ¿Roberto qué? Tremendo tramposo Tremendo tramposo Pregúntale Para mí Para mí Pregúntale al país O investiga ¿Quiénes son los técnicos Que están trabajando En la Junta Central Electoral? ¿Son de Roberto? Si han cambiado a alguien Ah, pero mira Tú crees que Yo no estoy acusando a Roberto Ah No estoy acusando Estoy diciendo Como que me llama A suspicacia Un hombre que fracasó Con los escáneres Y que él Tenía una intención Marcada de hacer Quedar a la Junta Central Electoral Eso está interesante Particularmente Un estudio Que se hizo Se indica A Roberto Como que fue El que facilitó El triunfo de Anilo En el 12 Ah, bueno Pues entonces El discurso Usted debería ser diferente No Que yo siempre he dicho aquí Y todo queda grabado Que yo estoy seguro Que Luisa Binader Nunca se prestaría Para una vagabundería Lo que yo digo Es que el Estado Y que yo he dicho aquí Que Luisa Binader Es un hombre serio A mí me consta eso Lo que yo he dicho Es que el Estado Tiene control de todo Ahora Yo no puedo decir Lo mismo de ese grupo De Leonel Fernández Y Roberto Rosario Yo no lo puedo decir Sí No lo puedo decir Bien Por otra parte Todas las actividades O todas las acciones Que vayan En bien De la credibilidad De las elecciones venideras Del 15 de marzo Bienvenidas sean Acciones que hemos solicitado Una comisión Independiente Especializada Con personas Probas Creíbles Que sirva De veedor Que sirva de Asistencia En esa junta Para darle La credibilidad Que se merece ¿Por qué? Con lo acontecido El 16 de febrero Se mermó Demasiado La credibilidad De la junta Central Electoral Para Por sí sola Sin hacer Muchos cambios Ahí dentro Por ejemplo El director De elecciones Debe de ser Sustituido No ha sido Sustituido Hasta el día De hoy Solamente ha sido Sustituido El director De informática Debieron sustituirlo Entre otros También que Fueron actores Principales De esa junta Entonces Toda acción Que vaya A fortalecer Este sistema Democrático De poder elegir Y ser elegido Hay que tomar En cuenta Entonces Esta firma De la OEA Y la junta De hacerle La investigación A los equipos Esto que lo otro Para mí Eso es Ok Para cumplir Los requisitos Y las cosas Pero hay otras cosas Más fuertes Más profundas Más serias Más necesarias Que hay que hacer En la junta Ya Para poder enfrentar Estamos a 12 días De las elecciones Cítala Cito por ejemplo La comisión independiente Que desde la misma junta ¿Cuál propuesta Han hecho ustedes Como partido? Se han hecho propuestas ¿Cuál? Desde la misma junta Se ha torpedeado Para que esto No prospere ¿Pero cuál? Para que esto No prospere Por ejemplo Yo propuse aquí Desde San Francisco Que fue la primera propuesta Del país La primera propuesta Y luego Nosotros tenemos propuestas Yo propuse A Freddy de la Cruz El rector De la Pucamayma Que es de aquí De San Francisco Nosotros tenemos Propuesta independiente Por ejemplo A Uchilora Que esté ahí Bien Uchilora Que esté ahí también El que Suero Isa Ricardo Nieves Puede estar Ricardo Nieves Lo siento como muy Pasión Como muy político Quédate con Ricardo Nieves Me quedo con Ricardo Nieves Me quedo con Uchilora Puede ser Tamarino Zapete No ha habido Como esa intención De hacerlo Y eso es un asunto Un error grave De la junta Actualmente No pero incluso En un discurso Fulvio Del presidente de la junta Él dijo Que ellos no se oponían A un acompañamiento Todo lo contrario Que lo querían Y que lo necesitaban Pero están Torpedeando Para que no se haga Desde adentro Los partidos políticos No se han puesto de acuerdo No se han puesto de acuerdo Incluso Vieron el pleito Antes de ayer De la fuerza del pueblo Porque yo no entiendo Porque es que todos La fuerza del pueblo Peleando ¿Tú sabes por qué? Tratando de decirle A la OEA Cómo hacer el trabajo Es que ellos se conocen Uno con otro La fuerza del pueblo Conoce el PLD El PLD Salen de lo mismo Pero oye Si fue el propio Leonel Que pidió Que viniera a la OEA A hacer la investigación Cómo tú A través de tu partido Le vas a decir a la OEA Cómo hacer el trabajo Tienes que dejarlo hacer Porque fuiste tú Que lo pedís El problema está Que si se ventila Una manera de hacer Por favor Buenos días Buenos días Buenos días Parece que se fue la llamada El hecho es Que si la OEA Viene a hacer una investigación Y lo va a hacer a su equipo Y los resultados Van a ser después De las elecciones De las municipales Ahora el 16 El 15 de marzo Pueden servir Para el Para mayo Para las presidenciales de mayo Ahora bien Hay cosas inmediatas Imprescindibles Que deben de hacerse ahora Para enfrentar Lo que van a ser La credibilidad De las elecciones Del 15 de marzo Cosas que Deben de darnos a nosotros A la población A los dominicanos A los que tenemos Derecho al voto De acuerdo a la constitución La seguridad De que esos votos Van a ser contados Y no van a ser Distorsionados No solamente Es que está el proceso Es que está el proceso De acta Está el proceso De la transferencia De la información Está en todo un proceso No es solamente uno Son muchos procesos A los que no han trabajado En colegio militar Espérate Entonces desde adentro De la junta Se cometieron Muchos errores Y eso es lo que No queremos Que se cometan Esos errores Desde adentro No queremos Está bien Escúchame ahora Ahora con boleta Ya no con el voto Automatizado ¿Está la llamada ahí? Vamos a escuchar la llamada Buenos días Buen día ¿Cómo están? Oye a Irka Rodríguez Mi amiga Irka Buen día Irka Irka No se oye Irka La están saboteando A Irka Ahora sí Vamos a ver Ok Nosotros tenemos Un presidente De la junta Que le digo A este país Que Danilo Medina Era un hijo de Dios Y que el que Estuviera en contra De hacer realidad Sus anhelos Podía recibir Una maldición Hasta Que se puede Tener hasta Sus generaciones Ahora yo me pregunto ¿Cuál era el anhelos De Manilo Medina? Que su gente gane Entonces El presidente De la junta Tiene que hacer cumplir Los anhelos De su unido Y va a tener Técnicos Que ser de otra A la administración Por favor Si eso hubiese sido Así Hace tiempo Que ellos mismos Lo hubieran dicho No te vayas Para que veas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Gracias Irka Gracias Irka Miren Para la gente Que no sabe esto Los que no han Trabajado en colegios Electorales Atención Israel Cuando usted va Y vota Con boleta Como va a ser ahora Se cuentan los votos Uno a uno En presencia De todos los delegados Y luego de que se cuentan Y se recuentan Y se discuten muchísimo Y hasta se pelea ahí adentro Que se llega ya Al conteo ya definitivo Se llena un acta Que la firman Todos los delegados Y ese es el acta Que vale Cuando la firman La plastifican Y a cada quien Le dan un acta Y pegan una en la puerta Es decir Que si su delegado Se vendió Y le puso voto Al que no era Ese es su problema Suyo Usted es el que tiene Que tener su gente Bien puesta ahí Porque ¿Qué pasa? Acta mata voto Y ese es el documento Que vale No son los votos Que están en la valija Ya después que eso salió De ahí Eso no sirve Es el acta Lo que sirve Así que Después Si pasa lo que pasa Las encuestas están ahí ¿Qué dicen las encuestas? Que Carolina está arriba En la capital Mira Ante todo esto Si tenemos una realidad Esa nos propaga Si tenemos una realidad Que han sido Algunas de las declaraciones Del presidente De la junta De que Danilo Es un ungido De que sería maldecido De que es El dios del Olimpo Como diría Francis Entonces Esto es algo mínimo Que podríamos citar De todas las acciones Que ha tenido El presidente De la junta central electoral En nuestro país Que te dice Bueno Entonces este señor No es un presidente De un órgano Rector Organizador De procesos electorales No es una persona Que está Objetivo En la realidad No recuerdo ese momento Él lo dijo Siendo presidente De la junta Lo voy a buscar Para ponerlo Si lo dijo Siendo presidente De la junta Debieron quitarlo Ahí mismo Y hasta sincero Porque entonces Se entiende Que hay una cercanía O sea El comportamiento Del presidente De la junta central electoral En nuestro país Ha sido criticado Porque es que No se ha manejado De manera correcta Y estamos Que nos duele La garganta De decirlo Y lo decíamos Y cierro Julio Desde la primaria Tú decías aquí Yerjan Que esa era La panacea En la República Dominicana El sistema de voto Automatizado Y mira los resultados Y lo sigo creyendo Y lo sigo creyendo Pero no es así Como tú lo decías Y lo sigo creyendo También tú lo puedes creer Pero los resultados Te dicen Y lo vas a ver En 10 o 15 años Pero no Pero no estamos preparados Como lo decía El país Completo Porque lo sabotearon No estamos preparados Para un sistema Automatizado El hecho de saboteo Es una debilidad El hecho de saboteo Es una debilidad Pero recuérdense Vuelvo y digo Vuelvo y digo Recuérdense que El tribunal El tribunal Superelectoral Todavía el viernes Antes de las elecciones Estaban emitiendo sentencia Y cambiando boleta Y cambiando boleta Ah por eso Hay que investigarlo Vuelvo y digo El viernes Antes de las elecciones Vuelvo y digo Estaban emitiendo sentencia Y cambiando boleta Vuelvo y digo Lo que dije ayer Vuelvo y digo Lo que dije ayer La oportunidad Que se le está dando Que el país Le está dando A la junta Y al sistema Democrático De nuestra nación Aprovechenlo Es una oportunidad Que se le está dando Para estas elecciones Del 15 de marzo A la democracia Dominicana Si intentan Sabotearla Si intentan Distorsionar Los votantes Si intentan Distorsionar Los colegios Las mesas Los centros De votaciones Y alterar Este proceso Las consecuencias Caerán Encima ¿Y a qué Tú estás llamando? ¿Eh? ¿A qué tú estás incitando? Estoy No, yo no estoy incitando Nada Yo estoy llamando A que las cosas Se hagan bien hechas ¿Pero a qué tú estás incitando? Estoy llamando A que aprovechen La oportunidad De democracia Que el pueblo Está dando Que el pueblo Se ha demostrado Muy educado Muy educado Pero no porque Seamos educados No le fijan mal No porque seamos educados No le fijan mal Pero hay que buscar El culpable No le fijan mal Que no está determinado El culpable No se ha determinado Para que tú No le fijan mal Y ya lo que decía Almagro Y mucha gente Ha dicho No, que este es un pueblo Muy educado No se trata De que seamos Un pueblo educado Lo que pasa En la República Dominicana Es que ahora Es que la gente Está despertando O sea, la gravedad De lo que sucedió No, la gravedad De lo que sucedió En 1844 En 1963 En el 65 En el 61 O sea, la gravedad De lo que pasó Y lo que te dice El comportamiento De los países Donde hay un nivel De conciencia De algo tan serio Como esto Estuvieran la gente En las calles Todavía Todavía O sea, no fue cualquier cosa Y pidiendo explicación Entonces no se trata De un pueblo educado Se trata de gente Que no ha despertado Y que lo ha ido haciendo Poco a poco Y como dice Fulvio O sea, se le permitió Se le perdonó Lo dejamos pasar Que todavía es la hora ¿A quién? A los irresponsables Incompetentes Que no nos permitieron Tener un proceso electoral El 16 de febrero A esos La Junta Central Electoral El gobierno Porque el gobierno Entonces el gobierno No sabe nada De lo que pasó ¿De quién es la responsabilidad De un país? Los estamentos de investigación No saben nada Los estamentos del Estado No saben nada Son inocentes Son inocentes Y te viven Aspiando a ti El teléfono Ah, es autónoma La responsabilidad De un país Escuchen Hay autonomía En el país dominicano Señores Escuchen eso Independientemente De la autonomía De la Junta O sea, la responsabilidad De todo lo que acontece En un país Está bajo la dirección De su gobernante De su principal Gobierno El Estado El Estado no es el gobierno El señor Danilo Medina Y el PLD O sea, la responsabilidad Caído Ah, ¿tú crees que Danilo Medina Con su carita triste No sabe lo que pasó ahí? Ah, no, hay que preguntarse Ah, hay que preguntarse Ay, Dios mío Vamos en este momento A ver qué nos dice la gente Vamos a ver Es que por Dios Que la gente ¿Y qué es esto? Esto es WhatsApp Ay, tú estás llamada Bueno, dice Antonio Reyes De San Francisco de Macorís Dice Así es que al presidente Se le prueban sus mentiras La falta ¿Qué? Y falta el hospital Que ni siquiera una planta Han hecho ¿Qué esperanza Se puede tener De un mentiroso Como este? Jan Jan Pati Analiza después de cenar Y no olvide Que ese programa Lo guardan grabado Y que tú estás Muy joven Claro que sí Eso es lo que yo quiero Que todo se grave Y en 15 años O en 10 años hablamos Ibelice Pantaleón Dice Buenos días Mis calanes De San Francisco Gracias Ibelice Gracias Domingo López De New Jersey Dice Buenos días El pueblo tiene que coger Las armas Para sacar Todos los políticos Ladrones Ajá Venga para acá Y proponga usted a alguien Roberto Ramiro Marte De San Francisco Dice Claro Que eso es una distracción Para que no se siga Hablando de las elecciones Vaya y dele un abrazo Al italiano A ver si es una distracción Pienso que es una distracción Porque una persona Con virus letal No puede estar En los pasillos De un hospital Como de la ingeniera Mira la ignorancia De la gente Hay que decírselo Bueno pero el italiano Ya anda suelto Y caminando ahí Como nada Pero tú no lo viste Que está en un área En un área protegida Pero ya Ya de que no tiene nada Ya no hay coronavirus En el país Luis Delensanche Duarte Dice El PLD siempre usa Sus distracciones Pero no creo que puedan Jugar con algo tan delicado Y entonces Pedro José Tipá De Castillo Dice No creo Pues este país Está activo En cuanto a la enfermedad Antes de pasar con Carolina Quiero enviarle un saludo Déjenme ver Al ingeniero Villar Y al ingeniero Carlos Ismael Así como también A nuestro amigo Leonardo Lajara Chinino A Dios Genervi La Jara Tito La Jara Y Stanley La Jara Y a nuestro amigo José Lin Infante Que están Ahí en la comunidad De Aguayo En La Jara Abreu Agregaros y Maquinarios Son otros amigos ahí Así que un saludo Para todos ellos Que están en vivo Ahí conectados Con nosotros Viendonos Saludo para ustedes Y esperen el comentario Que voy a hacer ahora Con relación a las encuestas Ahí hay que dar Vamos a pasar con Carolina Que viene con su comentario Vamos entonces Nosotros Muchísimas gracias A continuar de alguna forma En la misma línea Decía Que no nos podemos distraer No podemos permitir Que esto que ha acontecido Y estas informaciones Que se emitió Hace unos días Con el problema Del coronavirus En República Dominicana Y de un infectado Por este virus Que afecta ya Muchísimos países Casi 90 mil personas Infectadas a nivel mundial Nos distraiga Nos saque de circulación Y que nos desvíe Del objetivo principal De cada dominicano Y cuál es en este momento El norte que debe de tener Cada uno de nosotros Es estar vigilantes Estar pendientes En todo lo que está Aconteciendo Todo lo que podría suceder En torno a los procesos O al proceso electoral Venidero Que es el 15 de marzo Se está buscando A través de las redes Y el mensaje a la gente Es no permitirnos Que nos distraigan No me voy a distraer Ese es el hashtag Que se está utilizando En las redes sociales Usted puede salir Con su tapabocas Puede salir cubierto Para Si usted entiende Que va a tener Algún tipo de De contaminación Y todo lo demás Pero este 15 de marzo Este 15 de marzo Estamos a ley De 12 días Hay que ir a votar Hay que demostrarle A esta gente Que quienes estamos Vigilantes Quienes hemos estado En las manifestaciones Quienes hemos estado Asumiendo Un discurso De incompetencia De mal manejo De esta junta central electoral Si queremos votar No como ellos dicen Míralo ahí Cómprese su mascarilla Un traje anticoronavirus Pero salga A votar Hágalo como usted Lo quiera hacer Venimos acá Pero no se puede Quedar en su casa Y ahora con más fe Vamos a demostrarle Que no es como Quiere vender Ese discurso Del gobierno De Danilo Medina Del PLD Diciéndole Ah no Que soy que Quieren boicotear Todos esos muchachos Que están ahí En la plaza de la bandera Mentira Mentira Aquí se despertó En una cantidad Importante De la ciudadanía Que decía O que no fue Más bien Que no fue De las elecciones Municipales O que no tenía Intención de voto Que si lo va a hacer Ahora ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho Es muy grave Y ya sabemos Todo lo ha acontecido Y no entraremos En esos detalles Ahora nosotros Si debemos De auspiciar Como ciudadanos Que todo el que Conozcamos Que nosotros El que no ha hecho O sea El que tiene El primer voto Que se dirija A las urnas A los colegios Una de las informaciones Preocupantes Que tenemos Que salió En el día de ayer Es la movilidad De cientos De miles De colegios De gente De gente Más bien Que no sabe Dónde le va a tocar El voto O sea Usted Tiene casi Cuatrocientos mil Y pico de gente Que han sido removidas De sus colegios Electorales Y no sabe A dónde Le va a tocar Reubicados Reubicados No son personas Son colegios electorales Con los colegios Porque antes Con el voto automatizado Era una cosa Y ahora Con la boleta Manual es otra Se cambia esto No porque A mí me sacaron Por ejemplo De Palacio de Justicia Y me mandaron Para la peña No, no, no Es que el colegio Se va a reubicar En otro punto Entonces Imagínese usted O sea Cómo saber Que esta información Aún no la tenemos En los próximos días Me imagino Que se va a estar dando O con más anticipación No esperar un día Para darla Hay mucha preocupación A nivel nacional Con este tema Y esta reubicación De los colegios Tenemos La realidad De que todo Ha sido a vapor No es cualquier cosa Un proceso electoral Donde se debe de tener Un criterio Un cuidado Una manipulación De todo lo que Se está Trabajando Por ejemplo Las boletas Los cambios La reubicación Quienes van a estar Como observadores Que es una de las Del tema Que está en el tapete A quienes serían O quienes pueden estar Como observadores En estos procesos De la evaluación De los equipos O sea Un sinnúmero Y una cantidad De cosas Que si nosotros Nos ponemos A citar En este momento Y que si no fuera Por el tema Del coronavirus En República Dominicana No sé Cómo estarían Los medios Con esta cantidad De información Que de alguna manera Ha pasado A otro lado Se le ha restado De importancia Porque hay un tema De salud Hay un tema De primordialidad Que es el tema Del coronavirus En República Dominicana Que a propósito Entonces vemos Declaraciones Ya en el día de hoy Nos las ofrecía Vladimir Diciendo que Según salud El Ministerio de Salud Pública En República Dominicana No hay coronavirus Pero no me explico O sea Hace tres días Tenemos una persona Infectada Ya se le dio De baja Se despachó Porque aparentemente Era un nivel menor De este padecimiento Del virus Y hoy nos dicen Los organismos De salud Pública Que no hay En nuestro país Y esto sacó Prácticamente Casi en su totalidad El tema Del proceso electoral Todo lo que se está dando En torno Al mismo Nosotros debemos De continuar Estar vigilantes No podemos desmayar No podemos decirle No podemos decirle O enviar un mensaje A tanto a la Junta Como a los partidos Políticos Que no vamos A estar ahí O que nuestra atención Se va a desviar Del mismo Nosotros necesitamos Cambiar el rumbo De este país Necesitamos un cambio De gobierno Y yo decía Hace unos días No es sano Para la democracia De un país No se trata De un partido político Si fuera otro También estaríamos En la misma posición Asumiendo el discurso De que no es sano Para la democracia De un país Cuando tú tienes Veinte años A una gente Gobernándote Ustedes saben Todas las cosas Que se pueden lograr Cuando tú tienes Prácticamente Un monopolio Cuando tú tienes Dos décadas Dirigiendo las arcas Del Estado Y lo vamos a hacer Ver que no se trata De porque sea El PLD Esa cantidad De gente Miles y miles De ciudadanos Dominicanos Que nos preocupa Nuestro país Y que no es por un tema De bandería política Que ese es el PLD Que ese es el PRM No Si el PRM Llega ahí Y sigue haciéndolo igual Y sigue desviando Los fondos públicos Y sigue utilizándolo A su favor Para beneficiar A su gente Y para armar Estructuras mafiosas Y dañinas También vamos a salir A las calles Porque es que estamos Cansados Estamos hartos De que aquí Quienes dirigen El país Quienes manejan Los recursos Hagan lo que ellos Entiendan Ustedes han visto Uno de los vídeos Que anda en las redes Sociales Del asfaltado En Puerto Plata Tú lo viste Fulvio O sea Esas son las cosas Vino un aguacero Y se lo llevó Y se lo llevó Dios mío Es tu dinero Es el de tus hijos Es el de tu madre Es el de tu hermano Es el futuro De tu familia Es tu futuro Que lo tiran A las calles Como un papel Como que no importa nada Para decir Que Gonzalo Castillo Está trabajando Y que ha asfaltado El país Así no Así no se juega Con la gente Así no se juega Con un país Once mil millones De pesos denunciados Que no hay una investigación Porque te dicen Ah no Pero denúncienlo Ve a los tribunales Te dice Amado Pajá Pero a donde van a ir Donde quien Cuando si tú vas Entonces te someten a ti Por tú hacer esa denuncia Ah pero ese Pero no investigan Lo que deberían de investigar O sea Los otros no lo investigan No investigan El proceso De un mal manejo En un contrato Te investigan a ti Porque estás denunciando eso Ese es el presidente Que te decía Que iba a actuar Por el rumor público Ah sí Aquí hay independencia De los poderes Sí ¿Quién es el El procurador De la República Dominicana? Un títero Del presidente Danilo Medina ¿Qué ha hecho Jan Alain aquí En el proceso De transparencia De corrupción Y de sanción A los funcionarios? No Ahí tenemos una ley Que va a buscar Transparentizar O limpiar el dinero De los Que tienen miles y miles De millones de pesos Que no saben Cómo Meterlo a las calles Vamos a tomar la llamada Buenos días Buen día Carolina Buen día 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 No sé cómo se cuento. Estamos claros, y lo digo porque soy muy cercana al área médica, que si el coronavirus está en el país, pero coronavirus, estrella virus, solvirus, lo que ellos quieran ponerle de nombre, no va a desenfocar el pueblo. Incluso, esto hace ver que el que está desesperado hace las cosas sin pensarlo. Pues están demostrando, primero, que no tienen control de lo que hay en el país. Segundo, de que dan declaraciones públicas por los ministerios que son los autorizados incorrectamente. Y tercero, que quieren utilizar al pueblo de que somos brutos, de que no sabemos lo que está pasando, de que el gobierno no tiene control. Entonces, en vez de sumarle, le estás restando. Como sea, el pueblo va a votar. Por uno o por otro va a votar. Vamos a mantenerlo alerta. Y quiero... Sí, pero usted, amiga, usted va a aceptar los resultados de las elecciones, ¿verdad? Si me muestran que es con transparencia, totalmente. Así como debo... ¿Pero qué es transparencia? ¿Que gane el que usted quiera o cómo es? No, no. El que yo quiera, no. Ah, pues quédese ahí para yo ahorita hablarle de transparencia. Sí, y lo que le iba a decir es que muchas personas, a veces no estamos de acuerdo con lo que el señor Gerjam expone, mas debemos de respetarlo, porque lo que he escuchado de él es una persona muy estudiada, muy preparada, se ha superado en base a su esfuerzo, no como muchos, en base al dinero del pueblo. Y que no cobro en ninguna parte. Pero está flaco. Ah, que no cobro en ninguna parte. Eso sí es bueno, que yo puedo decir lo que yo quiero. ¿Sabes por qué? Porque no le debo nada a ningún partido. Bueno, ya, excelente llamada. Muchísimas gracias. Vamos con el WhatsApp en este momento. ¿Qué nos dice la gente? Hay un millón de WhatsApp aquí, vamos a leer alguno. Y al final entonces terminaremos con la parte. Dice el 5219, pienso que es una distracción porque una persona con virus letal no puede estar en los pasillos de un hospital modelando. Ramón Torres de Tenare dice, buen día. Creo que no, porque ya hay forma de que ninguna estrategia le funcione, a menos que no aclaren lo sucedido en las pasadas elecciones. Más bien, creo que todos estamos preocupados por esa enfermedad. Francisco García de San Francisco dice que claro que sí, se refiere a la pregunta. Dice que cree que es una distracción del gobierno. Miguel Martínez dice, entiendo que no es político, pero ¿cree usted que ese infectado no anduvo por ahí entre amigos, amiguitas y demás? Ya que ellos vienen muchas veces de pesca. ¿Cómo de pesca? ¿Qué es eso? Entiendo que esto no va a distraer a la población. Ya tiene una decisión acabada. Es decir, el PLD es para afuera que va a bendiciones. Dice, pero de seguirle el rastro y los posibles infectados es difícil. Bueno. Nancy de la Cuarana dice, Dios mío. No sé si es confirmación o pregunta, pero yo pensé que es una distracción porque gracias a Dios aquí nadie tiene ese virus. Solo el extranjero. Que dicho sea de paso, sale saludando más que una reina de belleza. Pero no somos locos. Y la demostración en las encuestas, lo demostraron en las encuestas. Dice, se van. Ramón Molina de Los Rieles nos manda ahí algo de... Jonathan es más serio que lo que lo subieron, el audio. Dice el Ambioni de las Guarnas. Dice, buenos días para todos. Yo no soy del PLD y del PRM y no lo conozco. Pero hay un montaje y quieren hacerle daño. Se refiere a Jonathan Suárez. El número que termina en 2223. Dice, aquí todos lo quieren politizar. Yo no conozco a ese joven, pero se ve que ese video es un montaje. Denny Díaz de Pimentel dice, claro que sí. Es una estrategia para que las personas se olviden de la Junta y la democracia. Bueno. La doctora Hilda Pérez dice, buenos días. Yo no creo que sea una distracción porque Organismos Mundial de Salud supervisan eso. Ahora, si le dieron el alta a tiempo de contagio, me deja dudas. Y Rigo García de Estados Unidos, por último. Dice, el mentiroso debe decir la verdad alguna vez para que le crean sus mentiras. No sabemos a qué se refiere. Se refiere a la entrevista que teníamos con Jonathan. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe, los que quedan, en el próximo blog que le leemos. Y usted también llámenos para escucharle. Vamos a una breve pausa, mantenga la sintonía. Muy bien, continuamos acá en De Mañana. En este momento vamos a escuchar a nuestro compañero Gerjan, la antigua, con el contenido que nos trae. Vamos a ver, Gerjan. Gracias, Carolina. Gracias a todo el equipo y a la gente que nos hace el favor de vernos. Hay alguien que escribió ahí, creo que de La Peña, en el WhatsApp. Vi que escribió que dice que si yo no cobro en el gobierno, que porque ellos soy una bocina. Lo primero es que yo no soy una bocina. Ese titular me lo puso usted, porque es un irresponsable, porque no soporta que yo tenga un criterio diferente al suyo. Yo aquí nunca he defendido el gobierno. Yo digo lo que yo puedo demostrar en función de número. Mire, enfóquenme aquí. Lo hice así a mano para que vean que todo se anota. Esos son los resultados de las encuestas. Y ahora la voy a… Esa es una descomposición, un análisis de la encuesta. Usted toma la parte que a usted le convenga. Usted cree lo que yo diga, si no lo investiga. Porque esa es la democracia. Ahora, el hecho de que yo diga aquí, por ejemplo, dije aquí antes del 16 de febrero que el PLD iba a ganar la mayoría de los municipios. Lo dije antes. Eso me hace una bocina. No porque eran las encuestas que lo decían. ¿Qué dijo la Galo? Que el PRM y el PLD, lo dijo la Galo y lo dijo Marpen, allá atrás, antes de lo que pasara en el 16, estaban empatados. Y el estar empatado, todo el que sabe de política sabe lo que yo voy a decir. O lo va a entender. Estar empatado con el partido que está en el poder es perder. Es perder. Porque siempre el partido que está en el poder tiene mayor capacidad de movilización de gente. Tiene una cantidad de votos que están seguros ahí, que son la gente que están en el gobierno. Tiene gente que le prestan más dinero que al que está afuera. Eso es lógica elemental. Eso yo lo dije. Entonces, ahora bien, ese panorama cambió a raíz de lo que pasó el 16 de febrero. ¿Y qué dicen las encuestas? Vamos a comenzar con el Instituto Nacional y voy a mencionar la encuesta Marpen porque es un detalle de cuatro municipios de la República Dominicana. En Santo Domingo, en el Instituto Nacional, dice la encuesta Marpen que Carolina tiene un 52% frente a Domingo Contreras del PLD, que tiene un 33%. Estamos hablando de 19 puntos de diferencia. Usted dirá, esa encuesta la pagaron. Mentira. Porque esa misma encuesta fue la que dijo que Gonzalo y Leonel estaban juntitos antes de la primaria. Pero, ¿qué dice también? Que Johnny Ventura, atención la gente de la fuerza del pueblo que no quieren saber de mí, tiene un 6%. Un 6% tiene Johnny Ventura en la capital. Recuerden que Leonel es el líder del país y del PLD. Porque, pues mírenlo ahí, comiencen a medir por ahí. Domingo Contreras, que está por debajo de Carolina, 19 puntos. Pero, ¿está a cuántos puntos por encima de Johnny Ventura? Ese es el PLD. Entienda esto. Yo no estoy defendiendo a Domingo Contreras, estoy diciendo lo que dijeron las encuestas. Pero la senaduría, está Farideh Raful con un 36% según la encuesta Marpen. 36% a Farideh Raful frente a Rafael Paz del PLD que tiene un 22. Le lleva alrededor de, déjame ver, 14 puntos le lleva a Farideh al del PLD. Y Vinicito de la fuerza del pueblo, la gente de Leonel, un 11%. Vaya anotando. Y no sabe por quién va a votar, hay un 30%. Esa parte hay que trabajarla bien en ambos partidos. Ahí, yo prefiero a Farideh Raful en la capital. Porque es joven, igual que Rafael Paz, que son jóvenes. Pero Farideh Raful hace una oposición muy interesante. Y hace propuestas muy interesantes. Y yo siempre la he defendido en este programa. Siempre. Busquen para atrás la historia. Siempre. En Santo Domingo Este, dice la encuesta, que Manuel Jiménez del PRM tiene un 53% de aceptación. Frente a Luis Alberto Tejada del PLD que tiene un 28%. Prácticamente ahí Manuel Jiménez ganó. ¿Por qué? Porque Joaquín Hilario de la fuerza del pueblo tiene un 4%. ¿Están entendiendo? Seguimos. En la senaduría de Santo Domingo, aquí no le va a gustar a los fanáticos. Cristina Lizardo del PLD tiene un 33%. Esa es la del PLD. Frente a Antonio Tavera del PRM que tiene un 30%. Perdió. Si no cambia la... Si las elecciones fueran hoy, pierde. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que está por encima de tres puntos y está en el partido del poder. Tiene más capacidad de movilización de gente. Más votos seguros. Perdió. Pero eso puede cambiar de aquí a allá. Y de la fuerza del pueblo, a costa fuerza, qué sé yo cómo se llama, 8%. No va para ningún lado. Y no sabe por qué va a votar en la senaduría de Santo Domingo un 28%. Que esa parte es atendible. En la alcaldía de Santiago, atención, no le va a gustar a los fanáticos. Abel Martínez, 40%. Ulises Rodríguez del PRM, 32%. Perdió. Escríbelo Israel. Perdió. ¿Por qué? Porque le está llevando 8 puntos porcentuales. Más lo que le acabo de decir. El partido que está en el poder siempre lleva la ventaja. Una ligera ventaja de más o menos de un 10%. Eso puede fluctuar entre un 15, un 10, un 8. La gente que está en el gobierno que vota. Los familiares de la gente que está en el gobierno que votan. Seguimos. Dice que Juan Cerulles tiene un 2%, o sea, del PRD. Y Rafael Cruz de Reformita tiene un 2%. Un 21% no sabe. Esa parte también es atendible porque eso pudiera variar cualquier tendencia. La senaduría de Santiago, Eduardo Estrella del PRM tiene un 37%. Frente a Julio César Valentín que tiene un 36%. Es decir, que el PRM le lleva un punto al PLD en Santiago. Perdió. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir. El poder de movilización, esto puede cambiar de aquí a mayo. El poder de movilización es mayor del partido que está en el poder. Pero hay un 26% que no sabe por quién va a votar. Y eso pudiera, dependiendo de los acontecimientos que sucedan de aquí a mayo, variar cualquier tendencia. En Higüey, que no sé por qué midieron a Higüey, porque Higüey ni siquiera está dentro de los municipios de mayor votante. Pero bien, el del PRM tiene un 44%, frente a la del PLD, Karen Aristi, que tiene un 39%. Ahí la cosa va a Taguayá. Un 15% no sabe. En Higüey, la senaduría, amable Aristi Castro, que está por el PLD, 53%. Frente a Vigilios Sedano, del PRM, que tiene un 27%. Perdió. Si no cambian las cosas de aquí a allá. Con relación a la presidencia, en estos cuatro municipios, Santo Domingo, Este, Distrito Nacional, Santiago, Higüey, dice la Marpen, que Luis Abinader tiene entre un 50, 45, 50 y 47. Esa no es, muchachos, yo se la pido ahora. ¿Qué Gonzalo tiene un 25, un 24, un 20 y un 21 en esos cuatro municipios? ¿Qué Lionel tiene? Ponga la atención a esto. Un 15, un 12, un 15 y un 8 en esos cuatro municipios. Y un 6, un 12, un 8 y un 18 en los cuatro municipios, no sabe. Ahora bien, ahora bien, vamos con esa encuesta, la Greenberg. Fíjense que le estaba hablando de la encuesta a Marpeno. Le dije que ahí, todo el tiempo, Gonzalo, primero Luis Abinader aparece por encima de todo el mundo. Por más de 20 puntos, lejísimo. Entonces, esta es la Greenberg, que salió también ayer. Se hizo del 21 al 24 de febrero. Dice que Luis Abinader tiene un 52%, frente a un 24% que tiene Gonzalo Castillo. Pero, ¿qué yo había dicho aquí? Miren a Lionel, todo el tiempo por debajo de Gonzalo Castillo. ¿Y por qué si hubo fraude en la primaria? Miren cómo yo la agarro fuera base de una vez. ¿Por qué si hubo fraude en la primaria? Nunca aparece Lionel en ningún escenario, ni en la municipal, ni en la presidencial, ni en ninguna parte, por encima de Gonzalo y el PLD. Porque no podía contra esa maquinaria y no podrá nunca él, Luis Abinader, sí, y el PRM. Pero Lionel no tiene los números para ganarle a nadie en el PLD, y menos al danilismo. Y yo solo estaba diciendo, él quiso utilizar. Ah, me hicieron fraude, pero se supone que si te hicieron fraude en la primaria, eso debería reflejarse en todas las encuestas. Y no hay una sola encuesta, una sola encuesta que refleje que tú estás por encima del PLD, que tú dices que es el viejo partido. Una sola no te da por encima. Y lo vamos a ver. Naturalmente, ahora el panorama cambió y es posible que el PRM consiga mayor cantidad de municipios. Pero ese dato yo no se lo puedo dar ahora. Se lo voy a dar dos días antes de las elecciones para ver cómo anda la cosa. Porque hay un rechazo, hay una percepción de que fue el gobierno y el PLD que hicieron el boicot. y entonces eso se ha clavado en la mentalidad de la gente y la gente ha preferido y eso lo ha capitalizado muy bien el PRM que yo lo felicito por eso. Ahora bien, no es verdad que, por ejemplo, que los otros partiditos van a sacar nada. Aquí los partidos que van a sacar son el PRM y el PLD. ¿Quién va a sacar más municipios? Yo no se lo puedo asegurar ahora. Hay que esperar. Pero, estos datos que yo estoy dando aquí reflejan que Leonel nunca estuvo por encima de Gonzalo. Y no estoy defendiendo a Gonzalo, estoy hablando de política, estoy hablando de números. Y así ustedes lo van a ver ahora en las municipales y así lo van a ver en mayo. Porque aquí no gana el que tenga el mejor discurso. Aquí gana el que tenga mayor preferencia y el que tenga mejor estructura. ¿Qué tiene Luis Abinader? Mayor preferencia y una muy buena estructura. ¿Qué tiene Gonzalo? Una preferencia ahí que yo creo que lo van a cambiar. Creo que van a cambiar a Gonzalo. Como ya se dieron cuenta que no hay forma de que Gonzalo suba, lo van a tener que cambiar y buscarse otro. No sé a quién. Pero van a tener que hacer algo dentro del PLD para poder equilibrar los números. Y con todo esto yo termino diciendo todo lo que nosotros decimos aquí no lo decimos definiendo ni al PLD ni al PRM ni a nadie. Lo decimos porque lo podemos sustentar en el tiempo. Leonel no fue verdad que le hicieron fraude a la primaria. Era que él no tenía los números y debió aceptarlo humildemente. Perdí por 26.000 votos y todas las encuestas así lo reflejan. Esa es la encuesta que está dando a Leonel de arriba. Esa es la misma que le da a Leonel abajo. Buenos días gracias Wanner buenos días buenos días buenos días sí buen día ella ya es muy radical no voy a hablar de encuestas este desde anoche estoy por llamar a Carolina pero no sé parece que era no sé si era grabado para no no era grabado que no entra nunca decirle que que sus trajes están muy bellos además hablar sobre ese señor que es como como si fuera un como que se dice un alguien que viene como a exhibirse y yo creo que es el primer país que yo veo que exponen a la persona que tiene el coronavirus como quien dice estúpido te traje tu muerte sinceramente que eso a mí no me gustó ese como que se dice la forma el comportamiento del señor un desfile como si tuviera un desfile de moda y sinceramente es como muy irónico eso pues sí Carolina sigue cita muy bella tu traje gracias gracias corazón muy bien entonces él no manejó en ese momento quizás cuando vio todas esas cámaras que estaban afuera quizás eso fue lo que se le ocurrió digo yo que ocurre imagínate con coronavirus como están imagínate tú con cosas extrañas pero bueno hay que ver entonces vamos con whatsapp e iniciamos con el 7330 que dice bueno eso se ve que es falso ese joven es muy serio y humilde yo soy víctor soriano gracias víctor carlos de san francisco dice jonathan cuidado con el prm porque mira al es día el montaje hacia el regidor miguelín mi nombre es carlos pero yo no he hablado eso de jonathan no fue carlos burbier que hizo un comentario no era a ti que nos referíamos carlos fanny armando dice creo que solo los cobardes no dan la cara porque no ponen su propia voz se nota que es un daño a simple vista pues observe el primer vídeo y se ve que con una por cantidad de dinero que estaba como en una cocina u oficina y el segundo vídeo se escucha la brisa se ve que es un daño moral a ese joven dice fanny julio mena dice saludos buenos días felicitarle por su excelente programa muchas gracias gracias julio con relación al caso de jonathan es lamentable que en nuestro país se quiera tergiversar las cosas y lleguen a los extremos por asuntos políticos juan de los aguayos dice lo siguiente en torno a los colegios electorales y la reubicación de lo mismo que hay personas que están cambiando de que está cambiando de recinto el PLD planea fraude en que cambian las personas de recinto no tengo deseo de votar que sea un voto menos para el PLD no no juan vaya a votar para que después no te dan buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buen día adelante si mira yo estuve escuchando la encuesta que está publicada en el día de hoy hay dos encuestas dos si pero es la que da binader con da binader con el 53% ganador o algo más 52% esa es centro económico del cibao que da con 55% prácticamente exactamente bueno es para informarle que es una realidad de que le toca a quien le toca esta vez claro y del país entiendo que he escuchado personas contrarias de PLD que están no que esa encuesta la hicieron por variadas por sectores que nada más es perremedita pero en realidad no se pueden dejar engañar está reflejado que se va a cambiar de gobierno no eso tú no lo puedes asegurar porque eso es un retrato del momento y debemos aclararle eso por ejemplo eso es ahora pero si de aquí a dos meses puede cambiar o puede aumentar o sea tú no puedes decir que va a ocurrir una cosa o la otra porque eso es ahora pero hay hay un asunto en los estudios estadísticos que la tendencia dicen que cuando se dan hacia arriba eso se mantiene y como Luis Abinader no tiene una tasa de rechazo significativa esa teoría se escribió cuando no existían las redes sociales se mantiene esa teoría se escribió cuando no existían las redes sociales y el gobierno y el estado no han hecho nada para cambiar todos los días peor todos los días meten la pata más grande por lo tanto el cambio va eso es así a menos que pase algo extraordinario podría cambiar la tendencia pero es lo que se estila a menos que pase algo extraordinario que afecte e impacta el partido claro que sí pero que tú sabes porque pueden pasar muchísimas cosas quiero ponerle esta imagen por favor que le envía el whatsapp que en referencia tú preguntabas para qué fecha y los amigos televidentes esto te dice el de Carolina Medina esto te dice el comportamiento de un presidente de un órgano que organiza las elecciones Danilo Medina está ungido por el voto popular ese es el que está haciendo las elecciones para que usted vea qué garantía espérate 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 un momentito vamos a ver el contenido semántico de esa frase está ungido por el voto popular qué significa eso él no dijo que él es ungido dijo que está ungido por el voto popular si tú ves el contexto y el contenido semántico de eso él está hablando de que él está protegido porque fue elegido en democracia el contexto semántico del pueblo no defienda lo indefendible tú sabes qué dice el pueblo tú sabes qué dice el pueblo Carolina Juaner tú sabes qué dice el pueblo sobre eso se le vio el refajo bueno él está ungido por el voto popular vamos a cuidado y qué quiero decir eso señores vamos a escuchar a Fulvio Ureña en este momento qué nos tiene Fulvio señores hoy hoy no me dejaron hablar hoy no me dieron mi tiempo sí no me dejaron hablar no me dieron mi tiempo pero miren lo que va a pasar y es para afuera que va y es para afuera que va como quiera los cacerradores me dejen hablar o no me dejen hablar o me dejen hablar mañana te toca primero es para afuera que van es para afuera que van a qué hora te toca mañana a primera hora señores miren el candidato oficialista inundó todas las redes y los espacios de radio y televisión de anuncio diciendo todas las cosas que él ha hecho yo hice yo hice yo hice eso está muy mal yo hice yo hice eso está muy mal primero violando la ley electoral eso está muy mal que dice que no está abierto el espacio que Gonzalo hizo que es eso segundo Gonzalo hizo no 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 tuvo el PRM tuvo el PRM que someter una instancia yo te reto que tú salgas de aquí a la salida a que tú salgas de aquí a Controva a que vas a encontrar pero no autorizada por nosotros a usted ciudadano salga de aquí a Controva también me va a quitar el tiempo por el minuto a que va a encontrar más valla de Luis Abinader que del PLD eso es increíble hay más eso es increíble entonces señores una persona que continuamente está violando la ley una persona que no le importa violar la ley que es lo que busca en una candidatura presidencial a que si llega va a ser lo mismo y estando en el estado también lo hizo con qué con esos contratos de grado a grado sin licitación con qué con las sobrevaluaciones de las obras de eso es el que tiene que hablar a este pueblo por eso aparece en todas los estudios estadísticos en todos los estudios estadísticos y en esta encuesta de ayer en las dos que la corrupción es lo que más ha motivado a los jóvenes a ir a votar porque los jóvenes entienden el 94% de los jóvenes entiende que la corrupción es lo que le ha hecho más daño a este país y como ya no hay tiempo mañana yo voy a continuar con mi tema porque como quiera es para afuera que van vayan a ver póngale póngale una una cuestión del PRM póngale la cuestión póngale la cuestión del PRM en primera vuelta una bandera ahí eso dicen las estadísticas primera vuelta ahí te lo compro yo soy de los que dicen que se van pero no necesariamente por lo del PRM es porque necesitamos un cambio si el PRM lo hace mal también se van pero tú puedes decir que por ejemplo que sea como se llama Guillermo Moreno yo albergo la esperanza yo albergo la esperanza que lo vamos a hacer bien y si no lo hacemos bien que nos saquen si para afuera también vamos a ver todo el que lo haga mal responsabilidad vamos a ver que nos dice la gente tenemos mucho whatsapp es el programa que más se ve de la bolita del mundo vamos a ver pero lo dice la gente de whatsapp vamos a ver iniciamos Tony nos dice yo lo conozco y él es muy serio en relación a Jonathan dice él pero Gerjan se canta y se llora así es que yo soy medio loco y Belice Pantaleón dice no le voy a dar café eso es una hora así mismo y Belice gracias y Belice me odias pero me amas él está flaco hay que darle mantequilla me dice mi medio que esto es el peso ideal un pecado una calpia sec el peso ideal Dauri Francisco de Jobo Bonito en relación a la pregunta del día que la podemos poner en lo que le voy respondiendo leyendo claro que no es una distracción es algo muy serio y debemos de prestar atención dice Dauri eh Santa de Jesús dice bueno día eso escaneo estaban listos para tirar esos datos de las boletas manuales alterados por Dios no somos bobos mi querido Gerjan el 7585 dice mi nombre es Nixon y le hablo de New Jersey hola Nixon desde New Jersey guardaremos su número el 1784 dice nos manda esta foto en China y en RD ok saludito ahí normal ya suerte que fue un italiano y no un haitiano eh Luis Antigua pregunta es lo siguiente Fulvio puedes hacerme saber quien lleva encabezadas las boletas municipales en la capital por favor háganos saber y Gerjan que le pasa Carolina con un 50 ya ganó oye lo que te dice Luis Antigua estoy mirando a Gerjan un poco acorralado suelta ese PLD estás a tiempo todavía que yo no soy PLDísta me dice él sigue escribiendo me gusta Carolina como te expresa defendiendo nuestra democracia hablas como si fuera un discurso escrito merece ser una buena candidata oye de nuestro partido PRM por el que es esto anda Carolina no un espacio ahí Alianza País siempre que no va para ningún lado Alianza País no pero no importa o sea tú no puedes ¿cómo se llama? Ranfi Trujillo por encima de Guillermo Moreno el doble el doble le lleva debería de retirarse de Guillermo Moreno 573 dice San Francisco de Macorís me dicen el ah bueno el saludo para usted bueno esta es la foto que nos envía Emilio Emilio Górez dice afortunadamente las encuestas muestran una tendencia que cerraría un ciclo político y daría paso a un nuevo bien eso es cierto esperemos en Dios Junior Cruz dice buenos días pero eres PLDísta Gerjan tú tienes que aceptarlo que es así pero es para afuera que van dice Irman de Len Sánchez Duarte en relación a la pregunta del día no no es distracción porque el italiano habló no pero eso no tiene que ver 5565 dice dígale a Gerjan que en Santiago se sabía que de calle ganaría Abel no es sorpresa es el único lugar donde va a ganar el PLD seguro Juan Isidro de la Peña dice entonces Chayán si usted no cobra en el gobierno porque usted es una bocina del gobierno joven es 17% de Lionel es mucho con tan poco tiempo contra un 24% dice él tres veces presidente de la república falso contra todo un gobierno un 17% en la fuerza es demasiado falso dice Kile Polanco de Castillo nos manda esta foto de feliz martes gracias Kile Inés nos saluda buenos días Inés gracias el 0565 dice hay que ver lo que dice Jan ¿dónde quedará el PLD cuando pasen las municipales y los candidatos del PLD con Lionel Dani Fran eso es un dato bueno Ramiro dice yo conozco a Jonathan él es un muchacho serio no creo que se preste a eso dice Manuel García dice buen día Gerjan no hay tiempo los números no le dan al PLD aquí Orlando Comprez dice no para nadie es un secreto que es una pandemia mundial en China y los demás países no están en política en relación a nuestra pregunta Iris del sector El Espino la dice buenos días estoy de acuerdo con Carolina si el PRM no lo hace bien también lo sacamos pero de que se van se van así mismo Julia del sector Santa Ana dice buenos días a Jonathan Suárez que no se debe hacerlo mal hecho por dinero pensando que todo quedará oculto y debió de pensar en su madre antes de enlodarse en la política no pero que entrar en la política no es sinónimo de corrupción y esa acusación que está haciendo esa amiga televidente es una acusación irresponsable porque tampoco está diciendo ahí vamos a comprar gente ni nada ni lo que sea no no tampoco podemos utilizar la obra de la gente para aprovecharnos políticamente hay que ser cuidadosos gracias a toda la gente que estuvo con nosotros a todo el que nos escribió al que nos llamó mañana tenemos muchísimo más de mañana se despide feliz resto del día muchachos y a la gente se acabó el programa claro no pero como va a ser de mañana la 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 no pero como va a ser